Queridos jugones, aquí estamos en Project Zomboid, es mi primera vez en el juego y acabo de crear el personaje, hemos encontrado en la casa apenas un poco, bueno, bastante comida, de comida bien y un rodillo. Esta es una vida, tengo una vida, si muere mayorcete, sale mayorcita, muere mayorcita, sale mediocita y así hasta que me quede sin hermanas o primas. Bien, vamos allá, este juego es super hardcore chicos, así que hay que ir con mucho cuidado, me he puesto atletismo tal, o sea, también valiente, no voy a tener problema en luchar en principio, pero soy visible, ¿vale? Con lo cual me imagino que los zombies se me echarán más encima y tenemos el problema de que tengo de dos gordos, con lo cual al lutear voy a tardar más, ¿no? Tienes que ponerte unas cosas en contra si te quieres poner una serie de traits favorables y lo malo es que la casa en la que hemos spawneado para empezar la historia no tiene cortinas, con lo cual no puedo cerrarla y si me vienen los zombies me van a ver, me van a comer el culo. Eso ha sonado muy sexual. Bien, vamos bien agachado, comentaban por aquí, todo el mundo votó porque mueres en menos de 20 minutos, cumple las expectativas, vamos a ver, vamos a ver. Ya me agacho, ya me agacho, aunque sea de día me agacho. Ah, bueno, o sea, no tengo cortinas pero empiezo como una especie de cortijo aquí, ¿o qué es esto? Tengo muros. Vamos a ver qué hay por aquí fuera. Comenzamos en el apocalipsis. ¿Cuánto tardarán en moderme el culo los zombies? Ahora veremos a continuación. Pues le había echado el tiento a este juego, he probado un poco fuera de cámara, se ha llegado a matarme 12 zombies como muertos. Mucho, en una de mis cuatro vidas. Ahora ya comenzamos con la serie. Single player. Si veo que os mola puede que vengamos con algo de multiplayer. Oye, ¿dónde coño estoy? Estoy en mitad de ningún sitio, bro. Hostias. Puede ser un buen refugio, aunque la casa no sea grande, puede ser un buen refugio. ¿Me quedo aquí o busco una nueva casa? ¿Qué pensáis? Porque, lo digo, esto es importante porque si me voy a ir de aquí, tengo que irme a la nevera y llevármelo todo. Lo que no voy a hacer es irme a otro sitio y dejarme la comida ahí, ni de puta coña. ¿Vale? En el bosque. Estamos en mitad de ningún puto sitio, bro. A ver. Tengo un zombie un poco más abajo. Tengo un par de coches que puedo... Que puedo gumiar. A lo mejor tienen algo dentro. Busca una nueva casa. Comentan por aquí. A ver qué comentaban por aquí. Quédate ahí a ver qué pasa. Si encuentras una casa tapada con tablas, puede tener buenas armas. Bueno, a ver. Tapada con tablas. Vamos a ir de poco en poco. Espera, ¿aquí hay algo? ¿O no? Bueno, bolsa de basura. ¿Qué voy a encontrar si no? Vale. Vámonos. Cuidado que a lo mejor de los bosques me salen 4.000 zombies. Tenemos uno por aquí. Hostia, son dos, ¿eh? Son dos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Sentarse en el sur, investigar la zona. A ver. Tranquilamente, tranquilamente. De momento no me ven y creo... Es de día, ¿no? No tengo un reloj digital con el que sabérmela ahora. Uf. A ver. ¿Investigar esta zona? ¡Hostias! 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 ¡Fuck! ¡Hijo de la gran putu! ¡Uh! 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 Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Ah! 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 ¡Corre! Yo soy valiente. El personaje es valiente, ¿vale? Yo ya no... No lo veo tan bien. A ver. ¡Fuck! ¡Fuck! Me acabo de encontrar con los primeros zombies. Fíjate que no es mala zona, ¿eh? No es mala... No, 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 no. No, este no era el plan. Este no era el plan, bro. No. No. ¡Oh! ¡No! No, 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 me cago en mi puta vida. No, 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 no. A ver, a ver. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Joder! ¡Hostias! ¡A la mierda! ¡A la puta mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal sitio! ¡Qué mal sitio! ¡Qué mal sitio! Se han metido unos putos zombies en mi casa, tío. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Guarda silencio. Guarda silencio. No la caguemos. Que vale que mi personaje es muy atlético y muy la polla. Puede combatir bien todo el rollo, pero no tengo ni chaqueta de cuero ni mierdas, tío. A ver, con cuidado. Tengo miedo porque si leo comentarios, a lo mejor me aparece un zombie por la nuca y... Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Vaya mierda de vida! ¡Ah! ¡No, tío! ¡No, tío, no, tío! ¡No, no, 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 no! ¿Qué no? ¿Qué no, hijo de puta? ¡Toma, hostia, cabrón! Ya está. Ya está. ¿Tiene algo? Camiseta, pantalón holgado, zapatillas. ¡Buah! Es que tengo el rasgo de visible, tío. Es como modo suicida en este puto juego. ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No, este no era plan! ¡Este no era plan! ¡Me cago en tu puta vida! Por lo menos tenía el rodillo de la casa, ¿no? Calcetines tal, jersey de cuello alto, pantalón. Me quedaré con el pantalón. Ya estamos gummiando. Vale, con cuidado, ¿eh, chicos? Que matar a un zombi no es fácil. Y si me pueden echar cinco encima, estoy muerto. Vamos a ver qué hay por aquí. Lo jodido es que dices, vale, es un apocalipsis, todo lo que tú quieras. Pero, si fuera un apocalipsis, por lo menos saliendo desde mi casa, yo sabría cómo es mi barrio. Aquí no. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Se acaba el camino, bro! ¡Se acaba el camino! ¡Ay! Ahora me meto en el puto bosque o qué hostias. Es que, ¿dónde cojones estoy? Oh, no, 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 no. Ahí estamos. Comida de perro, ¿eh? Comida de perro. No está mal. Un bocadito de comida de perro ahí. Riquísimo. Necesitas volver y limpiar la casa. ¿Necesito o quieres que me la juegue limpiando la casa? No sé, bro. A ver, bueno, he limpiado un poco esto. Es que, claro, con mi rasgo de visible tengo que ir agachado todo el puto rato, si no quiero que me revienten. A ver qué tengo por aquí. Bien alimentado. Pero ahora estoy melancólico porque me he comido comida de perro. Ya está. He hecho de menos la comida de verdad. Volveré, aunque solo sea para tomar algo de agua. Joder, es que he salido corriendo aquí. Me he metido al bosque y no sé si ha sido la mejor idea, ¿eh? No ha sido muy feliz idea. Parece que voy... Voy escocío por la vida, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, tranquilidad. Ven, 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 ven aquí. Ven aquí que te arreglo la carita. Es uno. Es uno nada más. ¿Vale? Puta casa para que vuelvas. Vale, bien, 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 bien. ¿Qué más? Nada más. Con cuidado. Con cuidado. O sea, me fui a través de este muro, ¿no? Es que a lo mejor si salto el muro me encuentro y cuatro zombies dentro. Y la hemos cagado. Y bueno, espérate. La ventana está rota. Yo no salí por la ventana, ¿no? Han entrado los zombies en la casa. Vamos a ver. Que lo mismo salto el muro y me los encuentro de frente, bro. Vamos a hacerlo por aquí. Chaval. Chaval, me cago en mi vida. Oh, joder. Vámonos de aquí. Esto no... No sé si tiene mucho sentido, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Que me estás contento, que me estás contento. Que me... No, no, no. Hoy va. Hoy va. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esta mierda? Hola. 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 Hola, qué mierda. Me cago en tu puta vida. Joder. 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 Me cago en tu puta estampa de mierda. A ver. Hemorragia, hasta ahora que quieras. Vamos. Espérate un momento. A ver. Camiseta. A ver, a ver, a ver. Vaqueros. De lo que tú quieras. Carga pesada, dolor, lesiones que... ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡No! Mayor Z, ¿de por qué? Era un tío tan capaz. Pero claro, la camiseta sin mangas, tío. No te ofrece protección. Ay, Dios mío, tío. No, tío, no. No moló una mierda. No moló una mierda. He sobrevivido seis horas. He matado seis zombies de mierda. Es que, a ver, me das un rodillo. Me das un rodillo. Esto no está mal. Pero es que ni una sartén. Un puto rodillo miserable. Vale. Vale. No pasa nada. Nuevo personaje. Nuevo personaje. Repetimos. Repetimos. ¿Qué pasa? Ahora... Somos... Somos mayorcita. ¿Vale? Ahora va a ser nuestra... Nuestra hermana, prima, novia. La que va a encargarse de esto. Bien. Voy a poner la vida. No le voy a poner nada. Voy a jugar sin ventajas y sin desventajas. A tomar por culo. ¿Vale? Entonces. Espera un momento, pero... Dos mesecitos. Gracias por la suscripción. Ren Jin G.M.G. En mitad de esta serie por la supervivencia. Hemos sobrevivido seis horas, ¿eh? No está nada mal. No hemos sido los primeros en morir. En serio, ¿qué? ¿Desempleado? Ah, espérate. Que es que si me pillo una profesión... ¿Tengo que meterme algo para... ¿A puntos restantes? Ah, vale, 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 vale. Agente de policía. Ah, no. Es que agente de policía es demasiado bueno. O sea, te mete alguna ventaja extra. Mira. Pues es bombera. Es bombera. Tomar por culo. Vamos. Bien. Laura. Mayorcita. Por si lo sabíais, el nombre canon de Mayorcita es Laura. ¿Vale? Bien. Vamos a ver el color. Un poquito más blanco, sin llegar a ser... No sé. Es que esto es una especie de blanco amarillo chino. No lo entiendo. Bueno, ya está. Color del pelo. Negro. Ok. Mira, vale. Yo qué sé. Con esta ropa mismamente. Espérate. Peinado recogido. ¿Tienes alguna coleta, rollo Lara Croft? ¿O qué? Moicano. Joder. Sin pelo. No, hombre. No. Trenzas. Trenzas muy largas. Raya del medio. Vale. Vale. Moicano. Largo. Largo. Hombre, no. Pero coleta. 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 Ahí está. Ahí está. Vale. Bueno. Me vale. Me vale con esto. Venga. Vamos allá. Vamos allá. Bien. Desde la casa de Mayorcita. Que de nuevo no nos la conocemos. Ya digo que esto es empezar con desventaja en el universo del Mayorlipsis. ¿Qué tenemos por aquí? Una televisión. Correcto. Revista. Vamos a pillar. Hoja de papel. Empezamos en casita. Acaba de empezar todo. Hemos perdido el contacto con Mayorcete. Y tenemos que averiguar qué es lo que ha pasado. ¿Vale? En el armario no hay nada, ¿no? Joder. Qué jacho. Vamos a ver las cajas y en la cocina. O sea, espera. Aquí hay varios cuartos. ¿Qué es esto? A ver. Un baño. Ok. Aquí tenemos el dormitorio. O uno de ellos. Y esto es otro dormitorio. Vamos a ver. Somníferos. Primeros auxilios. Ojo. Madre mía. Es que... Ahí Mayorcete cayó desangradísimo. ¿Y aquí qué hay? Dime que hay algo. Medio útil. Pues no. No hay nada. Dios. Qué casa más jodidamente vacía, bro. Pepinillos. Comida fresca. Comida de perro. Patatas enlatadas. Comida de perro. ¿Por qué hay comida de perro en casas hasta donde no hay perros, tío? Pepitas de chocolate. Azúcar moreno preparado para tortitas. La verdad es que Mayorcete estaba mejor equipado que Mayorcita, ¿eh? Pero bueno. Vasos. Sí. Vaso, pero sin agua. Recipiente para el agua. No sé. Cuenco vacío. Venga. Vamos a llevarnos el cuenco vacío. Bandeja de hornear. Pero la bandeja de hornear había rodillo. Rodillo. Bueno. Yo qué sé. Encontramos un rodillo, por lo menos. Vale. Entonces. Mayorcita. Eres la siguiente en la familia. Vamos a ver cuánto sobrevives. No hagáis ahora ninguna votación esperando que dure 20 minutos. ¿Eh? Prohibido. A callar. Tenemos fe. Tenemos muchísima fe. Vale. Hostia. Este es tan bueno el coche, ¿eh? Pero tiene que ser mi coche, por lo menos. Por cojones. Porque si está aquí... A ver. ¿Qué hay aquí? No podía yo abrir el coche o algo. A ver. Mecánica del vehículo. A ver. Espérate. ¿Esto es un coche americano o europeo, tío? ¿Por dónde entro? Mecánica del vehículo. Mecánica del vehículo. ¿Qué pasa aquí? Intentando abrirlo. Hostia. Está hecho una mierda, ¿eh? Parece un buen coche, pero está hecho una puta mierda. O sea, ¿no puedo abrir la parte de atrás? O es que soy retrasado mental y no sé. Dejémoslo en que sí. ¡Hostias! ¡Tus muertos! ¡Vamos, mayorcita! ¡Tú puedes! ¡Y yo! ¡Uf! Vale. Gracias, Cello2, por la suscripción. No podía leerte. Estábamos a punto de palmarla. ¿Qué tenemos por aquí? Camiseta, sangriento. Pantarón, holgado. Lo pillamos. Tenedor. No sé para qué, pero venga. Calcetines. Calzón, calzoncillo. No, por favor. Vale, no vamos a coger los calzoncillos a un extraño. Vete tú a saber dónde ha estado eso. Bien. ¿Esto es como jugar una mezcla entre Alonin de Dark y Lara Croft? ¿Vale? Esta es mi casa, correcto. Tenía la televisión puesta, por cierto. ¡Hostias! Oye, tengo una buena parcela, ¿eh? No te creas. O sea, aquí en teoría no debería haber problema. O sea, aquí no hay zombies. Tengo muro. Me ha entrado uno por la parte de delante, pero ya está. La pregunta es, ¿qué coño hace mi coche hecho una puta mierda? Nos hemos chocado antes con zombies para llegar a casa. No sabíamos lo que sucedía, pero ya vamos entendiendo. Vamos a ver qué nos podemos encontrar aquí en el barrio. Es el momento perfecto. Estamos en el apocalipsis. Es el momento perfecto para robar al vecino. Al Flanders de turno. Así que vamos a echar un vistazo. ¿Qué tenemos por aquí? Al Flanders, ¿qué tenemos por aquí? Me parece un vecindario más o menos espacioso, ¿no? Tampoco con demasiada densidad de población. Puede que no tengamos demasiados problemas por aquí. O sí. Eso lo veremos a continuación. Vamos a ver si hay zombies aquí dentro o no. Si hay que limpiar la casa. Vamos a visitar al vecino, al que siempre saludaba. Aquí parece que no hay nada, ¿no? No hay nadie. Hostia, que era una polla. Está al otro lado de la puerta. Espérate que ya se va a ocupar el de salir. Está cabreado el vecino. Sí, sí, sí. Puede ser, ¿eh? Pero va a abrir la puerta o no la va a abrir. Vamos a ver a través de la ventana esta. Ah, no. Pues aquí no es. No está detrás de esta puerta. ¿Dónde coño está? Uy, uy, uy. Yo creo que estará en algún cuarto dentro de la casa. ¿Cómo dijo ya que el destripador? Bueno. Iba a decir, vamos por partes. Espérate, claro que la puerta está cerrada. ¿Cómo coño entro yo aquí? A través de esta ventana atrás. A ver, con cuidado. Vamos a atravesar una ventana con cristales. Ah, no. Puedo entrar normal. Vale, guay. Momento. Ocho meses sub, pero como ocho años siguiéndote en YouTube. Gracias, redes rojas. Bienvenido. Muchísimas gracias por la suscripción aquí en mitad de esta enorme serie que va a durar dos días. Es que, ¿dónde está? ¿Está? ¿What the fuck? Hola, 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 hola. Aquí estaba. Estaba encerrada. ¿En qué? ¿En el baño? ¿Qué hostias? Espera, espera, espera. ¡Hostias! ¡No! ¡No! Hija de puta. Es que no te veo. Es que no te veo. Me cago en la puta que me parió. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver, a ver. La droga. ¿Dónde está la droga? Somníferos. Primeros auxilios. Vale. Eh... Vamos, vamos a meternos esto. Eh... Venga, 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 venga. Equipar primero. Tomar píldoras, venga. Espero no dormirme ahora con los somníferos. ¿Vale? Bien. Correcto. Luego. Pantrano al hulgado. Vestir, no. Espérate. Calcetines. Eh... Rasgártela. Rápido, rápido, rápido. Venga, coño, venga, coño. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Detenemos la hemorragia. Ya está. Vendado. Estamos bien. Estamos bien. No ha pasado nada. Puta madre. Es que se pega con la puerta a pesar de estar abierta. O ya no está abierta. Se ha cerrado. Madre mía. Es que ¿qué ha pasado con el puto zombi este de mierda? Se ha quedado ahí. Se ha quedado como encerrado. Venga, ven aquí, ven aquí. Sal y pelea. Es que no veo bien ahora. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás. Ven aquí. Hija de puta. ¡Ay! ¡Joder! Lo que ha costado limpiar una casa con un zombi. Vale. Desatascador. ¿Para qué quiero un desatascador? Venda. Esto está bien. Primero auxilio. Sabana. Muy bien también. Cepillo de dientes. Vale, ok. ¿Qué más? Cierra esta puerta. Vale, zapatillas, vaqueros cortos. Yo que sé. Dame camiseta. Sangrento no. Una braga. No, hombre, no. No somos aquí pervertidos. Botiquín. Perfecto. Colonia. ¿Esto para qué? Jabón. Toalla. Venga. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a robar la casa del vecino muerto. Revista. Correcto. Pasamos aquí a ver qué tal. ¿Qué tenemos por aquí? Pantalón de traje. Tampoco voy a coger la mínima ropa que encuentre. Vale. ¿Qué tal vamos? ¿Todo bien? ¿Cansado? Normal. Me pillo unos somníferos para quitarme aquí, digamos, el dolor. ¿Qué tenemos aquí? Veamos. Sujetador sin tirantes. Hombre, no sé. Pantalón, bragas, camiseta. Vaya mierda de casa, bro. No tenemos comida aquí, por lo menos. Vaso, cuchara, plato azul. Joder. Refresco en naranja. Bueno. Ahí estamos. Tenemos sed. Ligeramente sediento, sí. Vale. No hay nada más, ¿no? Calabacín fresco. Vale. Ok. Madre mía, ¿cómo me ha dejado? ¿Cómo me ha dejado? Pantalones rotos, he hecho una mierda. Bien. Veamos. Vamos a comer un poco. Vamos a comernos unos pepinillos. ¿Vale? Me como todos los pepinillos. Y el refresco de naranja también. Ahí está. Una buena Fanta. Un trinaranjus. Decían por aquí. Si se te acaba el refresco, puedes rellenar la botella vacía. Bien. Correcto. Gracias por el consejo. Vamos a ver. Ahora necesitamos dormir, ¿no? Vamos a volver a casa. Vamos a volver a casa directamente. Paso de jugármela. Voy a ir directamente por encima de este muro. Vuelvo sin problemas. Ahí está. Y ya está. Aquí teníamos el... El zombie muerto. No tenemos cortinas. Al menos no en todas las... Ventanas. Pero, ¿esto qué es? Esto. Aquí no hay nada, ¿no? No. Como para dejar algo, pero... Como si no. Y... Vale. Aquí no hay mucho más que hacer. Vamos a la cama. Nos vamos a la cama y ya está. A dormir. Teníamos sueño, ¿no? Sí. Durmamos. Bien. Entonces, con esto... Espero que no nos muerdan durante la noche. Parece que estamos en una zona, ya digo, medianamente segura. Poca densidad de población. Había un zombie al otro lado. A la casa de al lado. Pero... Ahora bien. Hay que seguir investigando. Voy a cerrar la casa. No sé a qué se cuela algún zombie. Vamos por aquí. ¡Hostias! Pues tenemos aquí un amigo. Tenemos aquí un amigo. Vamos a ver a por él. Tres. Dos. Uno. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Toma, hostia. ¡Cabrón! ¿Qué tienes? Boxes, anillo de plata. ¡Abre cartas! Funciona como un arma, pero se gasta bastante rápido. Por lo que entiendo. Jersey de cuello nube. Sangriento. Vamos a dejarlo ahí. No tenía pinta de detener la gran cosa. Tenemos una caseta aquí de las herramientas. Podría haber algo interesante. No me jodas, ¿eh? Me vas a hacer entrar por la ventana. Ahí está. Vale. En principio, sin problemas. Entonces, pasar a través. Vamos a ver qué hay aquí. No creo que la gran cosa, ¿no? Mascarilla antipolvo. Complemento. Chapa metálica. Pequeña. Alambre. Varillas para soldar. No sé, tío. Un poco decepcionante. Yo esperaba aquí una motosierra, un lanzallamas, una almádena, ¿no? Algo de este rollo. Pero parece ser que no. No podemos ser felices. Por aquí no hay mucho más. Salvo otras casas que están justo atrás. Pero son parcelas un poco más pequeñas. Así que tengo un poco más de miedo. Porque me da la sensación de que ahí me voy a encontrar a zombies que van a poder putear mucho más fácil. Vámonos. Pasamos. Vale. O sea, fíjate que aquí encontramos tablas de madera. ¿Me habéis dicho alguno que las tablas de madera pueden ser señal de que dentro hay armas, ¿no? Ojito. Vamos a ver. Porque puede ser, claro, que sea alguien que se haya trincherado ahí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo me lo creo. A ver. Ahí dentro parece que hay un zombie en uno de los cuartos. O sea, este edificio tiene pinta de tener una buena historia. A ver. Colocar su coco en las manos. Investigar la zona. Desmontar. Puerta. Hostia. Es que creo que no puedo entrar, ¿no? O sea, aquí necesito algo para cargarme toda esta mierda. O sea, está todo con tablas. Todo, todo con tablas. Decían por aquí, entra sin miedo. Yo entraría sin miedo, pero es que creo que no puedo entrar. ¿Sabes? O sea, creo que no hay forma de que yo entre. No, no, no. O sea, todo está entablado. A ver. A ver. He dejado de oír golpes. Han salido los zombies. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Rompe tú la puerta, rompe tú la puerta. Ahí está. Aquí, capullo. A ver si la tiran desde dentro. Los tablones de madera puede que no aguanten eternamente. En ese caso tengo dos zombies que matar. Me la juego. Me voy a esperar aquí. La puerta tarda mucho en romperla. No, pero la rompen. Ya está. Tenemos paciencia. Es el apocalipsis. Tenemos que sobrevivir y ponernos hasta arriba de mierdas. No ir necesariamente a por la decisión más rápida. Voy a ver si les puedo ayudar. ¡Qué susto, coño! Si ya sabían que estaban ahí, ¿por qué cojones me asusto? Bueno, ir rompiéndola. No sé si mirar la casa de al lado tiene pinta de ser más fácil. ¿Vale? ¿Qué habrá aquí dentro? O sea, esta casa entera es una chapa de madera. Joder. ¡Qué inmundicia de casa, ¿no, bro? O sea, es como una casa del Minecraft. ¡Abre la puerta! Mira, tú fíjate aquí que está hecho una mierda, ¿eh? No, pues... A ver, ¿puedo entrar por la ventana? Ahora, por fin. Vale. Pues... Pasa otra vez. Joder, es que esto está hecho... Esto está hecho una mierda. O sea, ¿esto tiene goteras? Dios mío, pero qué síndrome de diógenes, qué podredumbre. ¿Qué es esto? Esqueletos. ¿Alguien ha tirado aquí una puta granada o qué? ¿Qué pasa? Esto está hecho una mierda. A ver, la cocina. ¿Qué hay en la cocina? Dime que hay algo. Macarrones con queso. Bueno. Bueno, ok. Me apetecen. Realmente siempre apetecen los buenos macarrones. Vale, ¿qué más? A ver. Hoja de papel. Pues bueno. Aquí te vas guardando las mierdas de tus vecinos. Y no hay nada, tío. Esta casa es una basura. Pero tal cual, ¿eh? Vámonos de aquí. Que me voy a pillar algo. O sea, el virus me lo pillo de estar en esta casa. Pasa otra vez. Vamos a ver qué tal están los zombies que estaban atravesando la puerta. Ah, ya se ha encargado el tablón. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. O sea, dos zombies puede ser jodido, ¿eh? No sé si a lo mejor va a ser un problema. ¿En este juego puedes tener soldados? Preguntaban. ¿Puede ser tú un soldado? Quizás. Abre la puerta. ¡Ojo! Ya han salido, ya han salido, ya han salido. ¡Puta casa! Vamos a ver qué había dentro. Para que estuviera todo entablado. Vale. En principio todo correcto. Se ha dado bien. Reloj digital metálico. Vale. Ahora tenemos hora. Calcetines, tal. Esto de irle quitando la ropa a los que están muertos y encima zombificados no me está gustando demasiado. A ver. Periódico. Radio. Revista. Libro. Vamos a ver de qué trata. Aquí desvalijándolo todo. Libro. Otro libro. Ya está. Lectura. Vamos a ver si nos da algo de experiencia, de cultura o algo. ¡Bate de... ¡Ojo! ¡Bate de béisbol! Vestido midi. Vestido midi. ¿Qué es un vestido midi, tío? Pantalón. Vale. ¿Qué tenía este hombre? Corbata. Pantalón. Todo ensangrentado. He hecho una mierda. Billetera. 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 ¿Para qué quiero yo esto? En el apocalipsis. ¿Qué hay aquí? Guantes quirúrgicos. Hostia. Primeros auxilios antidepresivos, analgésicos, mascarilla. Mascarilla. Estamos en mitad del apocalipsis COVID. Pinzas. Somníferos. Vale. Ok. ¿Qué más tienes por aquí? Vamos a ver la comida. Espero que tengas algo rico. Brócoli. Y una mierda voy a coger eso. Salchicha. Eso sí. Brócoli. Venga, tío. ¿Que estoy castigado o qué? Me jodas. Cuchara. Abrelatas. Abrelatas. Vale. Correcto. Vas a hacer una cosa. Sardinas enlatadas. Voy aquí. Vas a... A ver. Voy a lavarme un poco. Correcto. Vamos mayorcita lavándose. Y voy a ver si puedo echar un trago. A la media hora aquí para lavarse. Por lo menos se lava bien. Ahí está. Ya me he quitado la sangre encima. ¿Qué más? Lavar toda la ropa. Fregadero, cromado, no hay suficiente jabón. ¡Ah! Para eso sirve el jabón. O sea, que en teoría es lógico. El jabón sirve para lavar. Pero que un juego lo compute como tal es curioso. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Pues una puta mierda. Yo esperaba armas, tío. Y me encuentro... Bueno, a ver. Ha habido un kit médico interesante, ¿eh? O sea, a nivel de tema de medicina y tal. Guay. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos otra casa al lado. Vámonos. Cuidado, 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 cuidado. Fíjate, todo ensangrentada. Veamos qué hay aquí. Vamos a ir cuidadosamente a echar un vistazo. De momento aquí en este baño no pasa nada. ¡Uy, va! Tenemos un problema aquí dentro. Sí. Tenemos a un amigo. Pero espero que sea solo uno. Vamos por partes. Vamos a equiparnos el bate de béisbol. ¿Vale? Equipamos de primaria. Con esto ya mucho mejor, vamos. Vamos, mayorcita. A ver, desde el baño tal vez. Que pueda abrirlo con mayor facilidad. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Vale, pues pasamos a través del baño. Solo hay uno, ¿no? Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ven aquí. Que te arregle la cara. Lo está usando una mano en lugar de dos manos, tío. Muy poco efectivo, yo creo, ¿eh? Vale. Calcetines, camisa formal, llave de la casa. Genial. Ya te he robado todo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos un montón de cuerpos aquí tirados. Tenemos como dos o tres cuerpos. Vale. Llave de la casa. Voy a gomearles esto. ¿Qué más? Son como cuatro cuerpos, tío. Puede ser. Jersey, cuello, nube, ropa, 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 ropa. Bueno, me voy a pillar el jersey por si acaso. ¿Qué más? Llave de la casa. Es que había como cuatro muertos aquí dentro. ¿De diferentes casas o qué? O son todos que tenían llaves. Pantalón, vale. Zapatos. Rodillo. Vamos a pillarnoslo por si se nos rompe el anterior. ¿Vale? No sé si en la nevera podré encontrar lechuga. Bueno, lechuga sí. Una lechuguita ahí rica. ¿Qué más? Cuenco vacío. Trapo de cocina. Doméstico. Taza roja. Vacía. Cuenco vacío. Un poco... Oye, aquí parece que la gente antes del apocalipsis no fue a comprar. Muy mal. O sea, muy pobre el luteo. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Nada. No sé, en principio no sé si me ha rentado mucho esto. Vamos a ver este último cuarto. Hombre, libros. Libros. Revista y sopa de letras. Periódico. Cómic. Vale. Una cosa así. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Tenemos un poco de ropa o qué? Hoja de papel. Revista. Lectura. Ya está. Chaqueta. Chaqueta. Ojo. Esto creo que nos da un poco más de protección, ¿no? ¿Qué? Vamos a por ello. Me la voy a bumear y vamos a ver si nos podemos vestir un poco bien. Tenemos. Pantalón de bombero sucio. Zapatos sangrientos. Este he hecho una mierda. Vestido midi. ¿Esto qué era el vestido midi? Vestido normal y corriente. No creo que me dé mucha defensa o tal. La chaqueta. Eso ya es otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pitando el... Me está pitando el reloj? ¿Qué coño? Ya está. Ya está. Calma. Calma. Vale. En juego pausado, no. ¿Pero por qué me está pitando? No, 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 no. No pases rápido. No pases rápido. O sea, el reloj te vale para pasar rápido la partida. ¿O qué? Curioso. Vale. Entonces, cómic. ¿Me lo puedo leer ahora mismo? Leer. Vamos a ver. Vamos a intentar mejorar las aptitudes de mayorcita. Luego las seguiremos vistiendo. ¿Vale? O sea, en teoría, lees cómics, lees periódicos, lees mierdas y te suben los stats. Según entiendo. Morirá de sobrepeso. Comentaban. ¿Qué morirá de sobrepeso? Sediento. Malestar. Algo no va bien. Carga extremadamente pesada. Hostia. ¿Se puede morir de sobrepeso, tío? Vamos a ver. ¿Qué podemos tirar? Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Esfuerzo elevado. Apenas puedes trotar. Hostia puta. Vamos a comer un poco. Vamos a beber lo siguiente. Tengo algo, ¿no? Botella de refresco vacía. Hostias. Me cago en la leche. Voy a comerme el calabacín aunque sea. Comer todo. Venga. Después de que leas un poco, vas a comer. Descansa. Tú descansa. Ahí ya está. Comiendo un poco de calabacín así. Joder. A palo seco. ¿Qué más? Mascarilla médica y tal. Tenemos que volver a casa. Y dejarlo todo ahí. Ese es el problema. Bate de béisbol. Venda. Creo que vamos a tener que dejar alguna mierda fuera. Retales de tela. Revistas. Si yo me leo una revista, luego la pierdo. O sea, ya no me pesa en el inventario. Vamos a ver. Voy a ir leyéndomelo todo. A ver si es posible. Ligeramente sedienta. Bueno, no creo que tampoco me vaya a morir, ¿no? Tengo un malestar porque llevar bastante carga, según me comentáis. Pero sin más. Hostia, es que tengo 27 de carga de 14. Joder, qué locura. Eso sí que puede ser un problema. Vale, rodillo. Voy a tirar los rodillos fuera, lo siento. Esto puede que me haya pesado bastante. Sí, bajo a 24. Veamos. Tenedor a tomar por culo en tu casa. Bate de béisbol. Me lo quedo. Ropa. Tengo un montón de mierdas. Pantalón, pantalón, pantalón. Tengo algún pantalón. Pantalón holgado. Voy a vestirme esto. Vale, por favor. ¿Qué tal vamos de vendaje sucio a hostias? Quitar vendaje. Vale. Ya está, ¿no? Ya estoy bien. Ya no tengo que... Vale, genial. O sea, te quitas hasta los vendajes en el juego. Qué guapo, ¿eh? Qué profundidad. Venga. Vamos a leernos este libro. Así me lo quito de encima. Analgésicos, abrilata, guantes quirúrgicos, fresa, cuenco vacío, comida de perro, botiquín, patatas enlatadas, pepitas de chocolate. Esto me lo voy a comer. A ver, ¿qué tengo por aquí? Malestar, carga muy pesada. Con apetito. Vale, mira. Vamos a comer un poco más. Patatas enlatadas y pepitas de chocolate. Hoy, menú gourmet. Abrir patatas enlatadas. Eso es. Patatas. ¿Dónde se me van a ir las patatas? Ahí está. Fresco. Comer. Todo. A ver si con esto se me va el hambre. Buenamente. Y de paso, pues es un peso que pierdo encima. Vale, genial. Me ha mejorado bastante esto, ¿eh? Bien. Luego. Lata vacía. Tomar por culo. ¿Qué más? Reloj digital metálico. Retales de té. La revista. Seguimos leyendo, ¿no? Voy a fijarme. A ver si efectivamente desaparecen las revistas cuando las leo. Tenía cuatro y he bajado tres. Vamos a ver. Está ahí tranquilamente leyendo. O sea, es el apocalipsis. Y bueno, pues está ganando actitudes. Leyéndose un cómic de Marvel. Importante para saber matar zombies bien. Ya tenemos sed un poco. Vale. Correcto. Entonces. Revistas, efectivamente. Se van gastando. Ok. Pues vamos a seguir leyendo y así me las quito de encima. O sea, tenemos capacidad 16. No, pero me está bajando la capacidad. ¿Qué cojones? Carga muy pesada. No sé, a lo mejor me convendría meterlo en algún sitio. Tío, así solo para descansar. Me echo en esta cama y a tomar por culo. O sea, de momento malestar ya no me pone que tenga. Tengo carga muy pesada. Punto. Esfuerzo elevado. A ver, vamos a echar un trago. Vamos, mayorcita. Tú puedes. Aquí se podía beber, ¿no? ¿O no? Beber. Correcto. A ver. Sed. Vale, ok. Agua. Genial. Ahora. Pero seguimos todavía con mucho sobrepeso, tío. Bueno, mira, ya está. Me voy a volver a mi casa. Tomad por culo. Tampoco está muy lejos. No es muy difícil. Voy a intentar ir un poco más rápido. Malestar. Algo no va bien. No me jodas, ¿eh? No me jodas. ¿Qué es esto? Calor desagradable. Considera quitarte la ropa. Hostia puta, tío. Espérate. ¿Quieres que me ponga en bolas o qué? Ahí. Un poco de. De fanservice. De mayorcita o qué. Yo no sé qué temperatura. Es que me pone. Eso es la temperatura. Lo que pone arriba a la derecha. En putos Fahrenheit de retrasado de mierda. No podía ser en grados Celsius como todo el mundo. Vale. Aquí tenemos nuestra casa. Volvemos tranquilamente. Y lo vamos a dejar todo en su sitio. Vale. A la nevera toda la comida. De momento vamos a utilizar, ya digo, esta casa. Veamos. Preparado para tortitas. Plátano. No sé si algunas de estas cosas se harán de meter en la nevera, pero me la pela. Todo lo que sea comida. Ahí. Salinas enlatadas. Somníferos no, evidentemente. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Fresas. Espérate. Ábreme esto, ábreme esto. No me lo cierres. Comida de perro. Pues también. Fresa. Vale. Abre latas. El abre latas me lo quedo. Jersey lechuga fresca. Macarrones con queso. De momento toda la comida para allá. Revista. La revista me la voy a leer ahora mismo. Ahí está. De momento tranquilo. Hemos fichado cuatro casas. Hemos limpio de zombies. Lo que pasa es que tengo carga pesada, malestar, húmedo. Ligeramente húmedo. Lluvia o sudor. Pues no sé, macho. Me quitaré la ropa. Ya está. Vamos a dejar en bolas a mayorcita. Venga. Vetez un poco. Y ahora la chaqueta te la quitas. Ya está. Me imagino que eso será suficiente. Aunque, bueno. Quítate todo un poco. ¿Vale? Camiseta de tirantes mojada. ¿Y cómo coño la seco, tío? Poner en contenedor. Nevera. No, hombre, no. ¿Me la voy a quitar? Tú fíjate. Ya está. Ya tenéis... Ya tenéis no por de mayorcita. Me cago en la leche. Vale, correcto, correcto, correcto. Por lo menos... Eh, así está a gusto. Que si no le molestaba. A mí no me miréis. ¿Qué más podemos leer? Me quito más libros de encima. Revista de sopa de letras. Venga, pues a leer. Ahí está. Está cómoda. Está en casa. Pues ya está. No hay pijama. Pues tal cual. Es un poco más suelta. Ok, perfecto. Decían por aquí. Se muere de hipotermia por la noche. No, hombre, no. No, hombre, no. Qué poca fe, joder. Qué poca fe. Ahora a lo mejor me echo una ducha. O me quito la ropa. O qué cojones. Pero yo no he visto que lloviera ni nada. O sea, ¿de qué coño estaba eso mojado? ¿De sudor? No sé. Lo siguiente. Te vas a quitar los pantalones también. Por si acaso. No, bueno. Sí, en realidad sí. Por si acaso. Porque yo no sé cómo coño va esto. Así que... Con cuidado. La batalla de béisbol lo llevamos siempre encima. ¿Dónde están los pantalones, tío? Pantalones, pantalones. Pantalón de bombero. Sucio. Ropa. Vamos a ver. Vamos a... A dejar la ropa esta por aquí en el armario. Retales de tela. Esto me lo quedo. Pinzas. Retales de tela. Sábana. A ver. El pantalón con el que me estoy vistiendo ahora mismo. ¿Es este? ¿O no? Un momento. Dejar de usar. Ahí está. Efectivamente. Zapatos. También me lo quito. Y me voy a la cama. Pon el bate de béisbol. Espérate. ¿Llevo calcetines? ¿O qué es eso? Bueno. Da igual. Tampoco es necesariamente un crimen irse a la cama con calcetines. Yo no lo hago. Peso. Todavía tengo 19 de 14. Joder. A ver. ¿Qué más puedo dejar aquí? Varillas para soldar, desde luego. No es algo que necesite. Calcetines. ¿Me los voy a quitar? Sí. Ya está. Ya está. Creo que me puedo lavar un poco todavía. Cinturón. Cinturón. ¿El cinturón qué coño? ¿De qué me sirve? Esto fuera. Toalla. Fuera. Tela sucia. Si está sucia, fuera. Retales de tela, pinzas, periódico. Vas a lerte el periódico. Venga. Mientras tanto. Vamos a dejarle un poco de tiempo. Está tranquila. Está en casa. Tiene que meterse una ducha. Pero no sé si tira un poco de sangre en el brazo. Pero está bien. Está bien. Mayor. Ponle al bat acoplar a la espalda. Así, tocando el 1. Te lo equipas rápido. A ver. A ver. A ver. ¿Eso cómo? ¿Eso cómo me has dicho? Vamos a ver. Bate de béisbol. Increíble lo que estás haciendo. Sobreviviendo mayorcita. También es cierto que era un barrio un poco más tranquilo. Vamos a ver. Equipar en ambas manos. Eso lo primero. Porque no me estaba sabiendo a favor. Y colocar ítem. Acoplar a la espalda. Ajá. Entonces. Lo cojo. Te reviento un poco. Ahí ya está. Y luego me lo guardo, ¿no? Genial. Vale. Gracias por el consejo. ¿Y qué tal vamos de peso? 18 y 14. Todavía estamos con sobrepeso. Es que no puedo llevar casi nada. A ver. Llevo una radio encima. Las cosas como son. Voy a dejármela por aquí quizás en la mesa. Si me deja. Vamos a ver. Tenemos. La radio. Ya estaba la radio. Radio, 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 radio. Reloj. Ahí está. Radio. La dejamos por aquí. He dejado la radio. No sé si en el suelo o dónde. Pero vale. Bueno. Ahí está. Bueno. Me lo voy a pillar. La voy a dejar en otro sitio. Puedo dejarla aquí en la mesa. La radio. Vale. Radio. Ahí está. Bueno. La acabo de guardar yo creo dentro del armario. Pero bueno. Es igual. Menos peso para nosotros. ¿Qué más? Guantes quirúrgicos. Hoja de papel. Es que tampoco puedo llevar todo esto aquí. ¿Para qué quiero el papel realmente? Lo estoy pillando como si hubiera podido ponerme a leerlo. Hoja de papel. Fuera. Lo pesará mucho. Pero me la pela. Lo quitamos. Camiseta de tirantes. Mojado. Fuera. Calcetines. Tal. Azúcar moreno. Azúcar moreno. Lo vamos a dejar en la cocina. Se ha vuelto una especie de partida de los Sims. Desnudo y con zombies fuera. La comida habíamos dicho. Bueno. ¿Qué iba a dejar yo por aquí? Botiquín antidepresivos. Azúcar moreno. Venga. Esto por aquí. Botella de refresco vacía. Vamos a llenarla un poco. ¿Vale? Entonces. Llenar. Botella de refresco vacía. Ahí estamos. Vamos a llenarla de agua y así me lo llevo por ahí. Yo me acuerdo que cuando iba al colegio y a la universidad sí que me llevaba mi botellita de agua. Así que es canon. Guantes quirúrgicos. ¿Qué me pesa aquí de todo esto, tío? Chaqueta. Quizás la chaqueta. Vale. Ya tengo 13.98. 13.98 de 14. O sea, ya estoy bien. ¿Qué más? Esfuerzo excesivo. Muy cansado. Venga. A dormir. Te lo has ganado. Mayorcita. Venga. Ahí está. Hemos sobrevivido de momento. ¿Cuánto? Uno, dos días. Ahí estamos. Decía por aquí. Manténle la E para saltar las ventanas. En alguna ocasión lo he hecho, ¿eh? Comentaba por aquí. Mayorcete, saludos. Grande este juego. Está muy divertido. Está muy, muy guapo. ¿Qué tal vamos de limpieza y tal? ¿Estoy ensangrentada? Creo que un poco sí. O llevo sangre en las bragas. Pero a ver. ¿Puedo bañarme? Llenar, lavar. A mí mismo. Venga. Vamos a lavarnos un poquito por la mañana. Nos refrescamos cuanto menos. Ahí está. Ahora tengo que ver con qué vestirme. Porque es curioso. Antes tenía hasta 17 de aguante. O sea, ¿me explica alguien por qué cojones antes parecía que podía cargar con más que ahora? Recuerdo que tenía 17 de inventario, ¿no? ¿O cómo es esto? Las cortinas. No, pero es que ¿esta casa tiene cortinas? No, no las tiene, ¿eh? Tiene algunas, sí. Puedo cerrarlas. Pero ahí por delante, no. Lo que es la puerta principal, aquí no hay cortinas. Pero bueno, venga. Vamos a cerrar las que tenemos. Ahí está. Que si no, nos ven los zombies y nos quieren morder el culo. Luego no puedes mirar hacia afuera. Tienes un muy buen sistema de visión. Pero bueno. Ahí estamos. Joder. Lo poco que ha aguantado Mayorceta y lo que está aguantando Mayorcita. Vale. Es que Mayorcita es Mayorcita, yo te lo digo. Puta crack. Ya está. Cerramos las cortinas. Ahí está. Es la Lara Croft de Hacendado. La Lara Croft española. Laura Lepanto. Vale. Pues en principio... Mira, es que este es el tema. No hay cortinas. Una pena no poder meter cortinas. Vale. Y ahora con qué me he visto. ¿Qué más dejo aquí? Ahora que hemos descansado. Podríamos echar un vistazo. Calcetines. Camiseta blanca de bombero. Esto lo vamos a dejar. Guantes quirúrgicos. Jabón doméstico. Ahí está. Jersey. Es que si es sangriento no me interesa de nada. ¿Por qué me lo estoy guardando? Me estoy guardando ropa ensangrentada en mitad del armario aquí de casa. Fatal. Periódico. Esto fuera también. Dejemos toda la mierda. Retales de tela. Me lo quedo porque es importante para luego utilizarlos como vendaje. Sábana. Yo espero aquí hacerme más retales de tela. Hacer soga. 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 Rasgar tela. Rasgar tela. Y lo que quiero son retales de tela. A saco de ellos. Vale. Tengo ahora mismo peso de 11 de 14. Vamos bien. Pero tampoco puedo tener mucho peso encima porque entonces luego no puedo ir fuera ahí buscando cosas que llevarme. Pepita de chocolate. Esto me lo voy a comer ahora mismo. Ya está. Un trade para nuestra Laura. Lepanto. Vale. Mascarilla. Cuenco vacío. Cuenco vacío. Toma por culo el cuenco vacío, tío. Cuenco vacío fuera. No necesito cuenco vacío para nada. ¿Para qué? En lo que sí llevo encima todo lo que es así en plan rollo botiquín y tal. Abre cartas. Bate de béisbol. Abre latas. Analgésicos. Jabón. Guantes quirúrgicos. Llaves de casa. ¿Cuánto pesan las llaves? No pesan nada. Vale, bien. Menos mal porque si voy pillando al final todas las llaves del vecindario puede pesar un poco. Pantalones vaqueros cortos. Venga, me los voy a poner. Ya está. Espera un momento. ¿Están rotos? ¿O es mi imaginación? ¿Están rotos o el juego está mal hecho? Están rotos. Están rotos. Bueno. Ya digo. Va a ser como una Lara Croft hecha mierda. Zapatos. Sangriento. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Va a tener que ponerme esto. ¿Vale? Ya te digo. Es que es como jugar con Lara Croft esta mierda ahora mismo. Me falta, bueno, un par de pipas. Pero bueno, un bate de béisbol. Empezamos con eso. ¿Qué más? ¿Tengo algo para ponerme de rollo top o lo que sea? Es que si voy así voy a ser muy débil contra todo tipo de ataques. Tengo que ir con muchísimo cuidado. Tengo el bate de béisbol. Que está genial. Pero tengo que ir con muchísimo cuidado. Pues al final lo que he hecho es quitarle la ropa. Porque estaba sudando. Estaba pasando calor. Digo. Pues mira, para eso. Vete así. Es que yo no sé si aquí es verano o es invierno. Ni puta idea, bro. Vale. Vamos a ir por aquí. Tal vez. Hostia. ¿Te has caído? Veía poquísimo porque había un árbol. Vale, ok. Vale, pues tenemos efectivamente aquí una casa que, bueno, ya está hecha por lo menos de ladrillo. Que es un avance. Vamos a ver. Aquí tenemos una cabaña. Vamos a ver si hay herramientas dentro o algo. Está cerrado. Hostias. Te vas a cagar. De dos hostias. Lo que tiene pillar el bate a dos manos, ¿eh? ¿Qué tienes por aquí? Algo que me sirva. Que no esté ensangrentado. Sujetador negro de tirantes. Chaqueta ensangrentada. Braga negra. Jersey de cuello redondo. Sujetador negro, tío. Ya está. Sujetador negro. Me lo voy a poner. Ahora mismo. Ya está. Me ha quedado un poco mejor, ¿no? Que el blanco. Esto que te cambias el sujetador en mitad del apocalipsis. Súper útil. ¡Ojo! Cuidado. Vale. Otro que se viene conmigo. ¿Qué tenías dentro? ¿Zapatos? Me lo pillo. ¿Pantalón? Me lo pillo. ¿Chaqueta de cuero ensangrentada? Intentemos abrir aquí. Ábremelo. No seas perro. Ahí está. ¿Qué hay aquí? Varillas para soldar. Barra de metal. Arma. ¡Ojo! Esto puede pesar, pero me gusta. Vale. Vámonos. De momento lo llevamos bien. Vamos, Laura. Mallorcita está preparada para entrar en esta casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que tenemos visita. Creo que tenemos visita. Sí. ¡Ah! Ya está. Se acabó. Zapatillas. Sujetador negro de tirantes. Sudadera ensangrentada. Nada. Déjalo. A ver qué hay aquí dentro. Aquí tiene pinta de ver mierda, ¿eh? Esta casa es un poco más grande. Es bastante probable que haya algo. Quizás, si no... ¡Oh! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No mires atrás! ¡Hostias! Me voy a cagar en todo. Me voy a cagar en todo. ¡Hostias! Todo lo que había ahí. ¡La puta fiesta! ¡No mires atrás! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, mayorcita! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡Lo importante es sobrevivir! ¡Hemos sacado una barra de hierro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué puta madre! ¡Lo que había ahí! ¡La puta fiesta! ¡Sangrando leve! ¡Hostia! ¿Y por qué estoy sangrando, tío? ¡Con apetito y dolor leve! Vale, espera un momento. Retales de tela. Vamos a ver. ¡Vámonos! ¡Dale uno versus diez! ¡Sí! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Está sangrando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ejército zombie en esa casa! ¡Me cago en la leche! Al caerte te has rasguñado. Tenía pinta, ¿no? El tropezón. Sí. Vale, pues sin problema. Sin problema. Vamos a comer un poco. No pasa nada. Mayorcita está bien. Y ahora se ha ganado un aperitivo. Se trata de sobrevivir, chicos. Se trata de sobrevivir. Y vamos bien. ¿Qué tenemos para comer? ¿Tengo algo conmigo? No, tengo que pillar de la despensa. Vamos a por unos macarrones, tío. ¿Vale? Unos macarrones. Espera un momento. ¿Está de color azul por algo? Hambre, carbohidratos, calorías, proteínas. Vale. Comer. Todo. Venga. Ahí está. Perfecto. Unos macarroncitos. Directos de la nevera. He guardado todo en la nevera para que se conserven. ¿Qué necesitas meter en la nevera? Me da igual. Todo lo he metido en la nevera. Absolutamente todo. Ya no tenemos hambre, ¿no? Ya estamos bien. Lleno. Muy bien. Muy bien, Mayorcita. Vámonos. Busquemos otra casa porque ahí había una puta fiesta que te cagas, tío. O sea, eso no es ni medio normal. Hostia, hay zombies pululando por aquí. Me cago en... Bueno, voy a aprovechar que parece que se han dispersado un poco para matarlos de poco en poco. Vale. Ven aquí. Son dos. Espérate. Ese viene con un cuchillo en la espalda. Ojo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que te arregla la carita. Otra puta casa. Aquí no se levanta ni Dios. ¿Vale? ¿Y ahora qué tenemos por aquí? Había un cuchillo. Había un cuchillo que lo he visto yo. Vale. Camiseta. Sin ensangretar me lo pillo. Zapatillas. Venga, también. ¿Qué más? ¿Qué tienes tú por aquí? Destornillador. No era un cuchillo, era un puto destornillador. Y ya está. De momento ya está. ¿Vale? Vamos a ver si podemos limpiar a estos zombies. Que se están dando una vuelta por el barrio. Hostia, la carretera. LOL. A ver, ¿qué hay por aquí? Uf. Santa verga. Cinco. ¡Hala! No, eh. Aquí de poco en poco. De poco en poco. Hay que limpiar el barrio. Ven aquí. Ven aquí. Ven, 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 ven. Que te lo voy a explicar. Ven aquí que te lo explico. Este me está durando, eh. Ya está. ¿Qué tenías? Zapatos. Camiseta de tirante. Es una pena que esté ensangrentada. Porque te viene como anillo al dedo. Joder, eso sí. Me estoy ensangrentando yo, pero bueno. Vale, de poco en poco. Puede que ya se haya librado la casa de enfrente de tanto zombie. Aquí es que no me conviene ir ni de puta coña. Vale, vámonos. O sea, eso de que te puedas tropezar en el juego es una puta genialidad. Y es una puta locura al mismo tiempo. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí parece no haber nadie. Aquí a la izquierda estaban los que maté antes. Creo que ya se han pirado de la casa, eh. Vamos a ver. Yo voy de poco en poco. Ya veremos qué tal. A lo mejor con el bate de béisbol me lo puedo hacer sin problemas. Pero vamos. Bueno, iba a decir, ojalá una escopeta. Pero no porque hace mucho ruido, realmente. A lo que tengas un cojón. De munición. O estés totalmente desesperado. O sea. Aquí lo malo es que no ves, tío. Es que no ves. ¿Qué hay al otro lado? Hay un zombie. Vale, vamos a explicárselo un poco. Han llegado los... Los masones a la ciudad. Ven aquí. Le puedo hablar de... Nuestro amo y... Señor Jesucristo. Ahora, a chuparla. ¿Qué tenemos? Vaqueros. Tenedor. Sujetador sin tirantes con estampas. Baraga con estampado de animales. Típico... Tanga de leopardo, ¿no? Vale. Espérate. ¿Puedo entrar aquí? Ojo. Sí. La respuesta es... Sí. Hemos entrado en la casa, señoras y señores. Primero voy a ver que esté limpia, ¿vale? Luego ya veremos que podemos lootear. Primero que esté limpia. Luego ya se verá. Vale. Parece limpia, ¿eh? Parece que toda la mierda estaba afuera. Correcto. Vale. Bien, 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 bien. Bien. Aquí puede que podamos sacar algo. Ya veremos el qué, pero... Hostia, cajas. La leche. Vale. Correcto. En principio... Todo limpio. Todo despejado. Algo más por aquí abajo, tal vez. Vale. Tenemos... Mire, voy a hacer una cosa. Voy a apagar la tele. ¿Vale? Desmontar. No. A ver, la tele. La tele. No sé. No la puedo... Ah, aquí está. Televisión Premium Tech. Sintonizar, tal... Apagar. 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 La apagamos. No quiero sustos en esta casa, ¿eh? Vale. Ahora sí. Comienza el luteo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Parece una especie de ropero. Comida. Leche fresca. Lata de cerveza. Brócoli. Bueno, brócoli. Joder. En fin, estamos en el apocalipsis. Pero tan jodidos como para eso. Sal. Comida. Paquete de frijoles. Nachos. Hostia. Tenemos todo el Pac-Mex He visto sartén ahí Sartén grill Sartén Rodillo, madre mía, el armamento, chaval A falta de escopetas, esto está bien Manoplas para horno Cocina, bandeja de horno, olla Pinzas de cocina Yo qué sé, esto me lo llevo Esto me lo luteo, me lo llevo para mi casa En realidad esta casa es más grande, parece mejor Pero no tiene cortinas Y eso es un gran punto negativo Bandeja, horno Eh, mira, esto, todo esto me lo llevo ¿Qué pasa por aquí? Carga extremadamente pesada No empieces a llorar ya, hombre Mayorcita que esto Es el apocalipsis Hay que darlo todo Vale ¿Qué tenemos por aquí? Analgésicos, bien Espejo, espejo Para apariencia y eso, ¿qué coño? En fin, me lo voy a llevar Solo porque no lo tengo en mi casa Pasta de dientes, trasto Toalla, nada, fuera ¿Qué más? Tenemos por aquí Por aquí, posibles libros Carpintería volumen 2 VHS Vamos a desvalijar a toda esta mierda Hostias, aquí tienes bien De revistas, ¿eh? Vale, todo esto me lo traigo por aquí O sea, el VHS luego lo Lo puedes mirar en En la tele Vamos a ver en la parte de arriba Qué tal A ver qué tenemos por aquí ¿Esto qué es? Camiseta Pantalón de traje Fuera Bueno, teníamos camiseta de tirantes Que habíamos pillado, ¿o no? O estaba ensangrentada Sí, creo que sí estaba ensangrentada ¿No? La que habíamos visto Por aquí Estas cajas ¿Qué tienen? Baquetas Guitarra acústica Instrumento ¿Y para qué quiero yo un instrumento? No lo sé No lo sé Pero me lo llevo Lo desvalijamos Ala, peso 35 A tomar por culo Malestar Vengas aquí con el malestar Solo por ¿Cuántos viajes quieres que me haga de aquí a mi casa? Me estás jodiendo Brocha Paso Raqueta La brocha para pintar, claro Las paredes Pero no No tengo de momento ganas de Ponerme aquí a hacer obras Linterna de mano Fuente de luz Venga, vámonos CD Venga Peso 36 Joder Qué puta locura Vámonos ¿Qué más tenemos por aquí? De momento aquí no veo nada Tampoco es un loot extraordinario Pero bueno, he sacado comida Bueno, mucho rollo En plan revistas y tal Voy a subir mucho mi nivel con esta mierda Adoración constante Venga, todo esto me lo llevo Básicamente me estoy llevando divertimento para casa Es como si fuera el apocalipsis Y estuviera robando al vecino muerto Para llevarme sus videojuegos De 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 Steam o algo, tío En plan de Vamos a ver cuál es la clave de su cuenta Y me lo llevo Pero Ya está Ya está, vámonos No puedo esprintar ahora mismo Una lástima Pero eso es que tiene Robarse una casa entera Y llevarla a las espaldas Vámonos por aquí Tranquilamente Volvemos a casita Bienvenidos a los nuevos Aquí estamos gozándolo desde Twitch Con estas aventuras de Mayorcita Porque Mayorcete se ha perdido por ahí Vamos a pensar que ha sobrevivido Gravemente herido Pero No le tenemos con nosotros Vale Bienvenida a casa Anda que como estamos Vamos a lavarnos un poquito primero Porque joder Vamos a lavar A ti mismo Ahí estamos No hay jabón suficiente Como para lavar la ropa ¿Qué tal vamos con esto? Vendaje sucio Quitar venda ¿Vale? No sé si me Vamos a ponernos un Una venda de verdad Vale, no un trapo de los cojones Ahí está Perfecto Estado general del cuerpo Daño menor Bueno, no pasa nada Vamos a dejar la comida No tenemos hambre ¿No? Esfuerzo moderado Malestar Y carga extremadamente pesada Sí, que me he llevado Veinte libros Veamos Vamos a dejar aquí ¿Qué tenemos? El brócoli Se va A ver tú Cuando voy a comer brócoli Eso se va a quedar Para vestir santos Ya verás La guitarra Bueno, es que lo de la guitarra Ya Nachos Vamos a dejar los nachos En la nevera ¿Por qué? Porque sí Ya está Para que se conserven mejor Los nachos Leche fresca Vale, genial Lata de cerveza Fuera Creo que el alcohol Daba más sed ¿O no? Tendría Tendría Lógica Que diese sed Y quitase de otra cosa ¿No? Sopa de champiñones Sopa enlatada Sonifros Me lo quedo La sal La metemos también En la nevera Una sal fresquita Violín Vale El violín ¿Qué hacemos con el violín? Lo metemos en En el armario Camiseta de tirantes Me la voy a poner ¿Ya no está sucia o qué? ¿Ya no está ensangrentado? Qué hostias Ahí está Venga Perfecto Pero, oye ¿Cómo es posible que me haya lavado Y todavía esté con sangre Hasta arriba del todo? Espérate un momento ¿Ha sido por cambiarme la tirita? ¿O qué? Hostias A ver Desmontar No ¿Qué le ha pasado? Oye El agua, macho El agua El agua, coño A ver Porque ahora Como no me No me llega No me permite Lavarme, tío ¿Qué ha pasado con el agua? ¿Se puede joder el agua? ¿En el juego? ¿O qué? Ahora solo me está detectando La mierda esta Vamos a dejar el violín Vamos a dejar el violín Que suele pesar un quintal Vamos a ver Violín ¿Qué me he sacado? Violín Una guitarra A ver Rebuscar Libro de habilidades Venga Légetelo Quítatelo de encima Porque es que si no Tengo muchos libros Y está bien que aprendamos Vamos a meternos skills Revistas Libros Todo Y ya está Pero luego intentemos dejar las cosas ahí Dicen por aquí Ya se le cortó el agua Que además muy rápido Sí Se acaba el agua Se corta el agua Me cago en la vida Y ahora ¿De dónde coño? Sí, pero el agua se pierde En algunas En algunas semanas Dependiendo de las condiciones De la partida Ah O sea que es posible ¿No? Es posible A lo mejor es un glitch O a lo mejor De verdad nos han puteado Vale Pues Qué mierda Tronco Oye ¿Cuánto tarda en leerse el libro? Una vida ¿No? ¿O qué? Vamos a dejarla ahí Tranquilamente Voy leyendo comentarios Decían Día 17-20 Se corta la luz y el agua La luz ¿Cómo coño? ¿Cómo coño ves dentro de casa? Que a todo esto Yo ¿Cómo tengo luz dentro de la casa? Huele un natural Múdate al bosque Cerca de un lago mayor Hostias Hostias ¿De dónde saco yo ahora? Entonces líquidos Tengo cerveza y tal Y alguna cosa así Pero Hostia Adelanta el tiempo Comentaban Con un generador Sí A ver ¿Tiene sentido? Me imagino que si tienes un montón de mecánicas Tienes la mecánica del Ajá Con un generador Pero hace mucho ruido Hostias Es que todo tiene Puntos negativos ¿Eh? ¿Ya pasó el helicóptero? ¿Helicóptero? ¿Tiene que pasar un helicóptero? Cinco casas a la derecha Tienes un lugar lleno de medicina No, sin medicinas Tengo un huevo Tengo un huevo de medicinas He visitado un par de casas Que estaban hasta arriba De esta mierda Si tienes carpintería Puedes hacer contenedores Para juntar agua de lluvia Oh Ojo Escúchame Tienes esperanza de vida Hasta el día 7 Esperanza de vida Hasta el día 7 ¿Eso qué significa? ¿Qué me pasa en el día 7? ¿Me voy a morir de repente o qué? El helicóptero es un evento aleatorio Que atrae una horda a tu zona Dios Pero el helicóptero ¿Qué tiene armas o qué hostias? El helicóptero atrae una gran horda No, por favor No, por favor Oye ¿Leer el libro se puede dejar a medias? ¿O hay que hacerlo tranquilamente al completo? Vamos a dejar que lea el libro Rebuscar No sé Si eso me serviría de mucho o no Pero bueno Si pasa el helicóptero Escóndete para que no te vea Hostias Se puede dejar a medias Vale Solo hace ruido Y te sigue ¿El helicóptero te sigue? ¿En serio? Pero te deja algo Te deja armas Te deja víveres Te deja algo Con F5 pasa el tiempo más rápido Para las lecturas Ah, vale, gracias Venga, vamos a probarlo Bueno, igual si no tenemos esto, ¿no? Es como los Sims, tío Es como los Sims Pero en el puto apocalipsis Vale, venga Vamos a A leerlo rápido Me imagino que se está leyendo bien Espero Sí, ¿no? Sí, sí, sí Lo está haciendo guay Vale, bien, 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 bien La clave El relojito Vamos a dejar que lo lea Nos lo quitamos de en medio Vamos a leer el volumen 3 También que parece bastante tocho Lo dejamos así tal cual Espera un momento Está cansada, ¿no? Bueno, espérate Vamos a dejar que duerma un poco Vamos a terminar el libro Y vamos a meterla a la cama Así, buenamente Mejoramos el nivel Tiene hambre Bueno Eso se puede solucionar Vamos a ver qué Hacemos con esta mujer ¿Tenemos algo de alimento todavía por aquí? ¿O lo he metido todo al otro lado? Joder, vamos a A ver ¿Tenemos sed? No, tenemos hambre Tengo toda la comida en el otro lado Tengo muchas mierdas El destornillador Para acá Linterna de mano Bueno, me la quedo Pantalón Todo lo de la ropa Para adentro Paquete de frijoles Ojo Comer Comer todo Venga, tenemos hambre Vamos a comernos esto Tenemos hambre Tenemos sueño Pinzas de cocina Vamos a hacer esto ahora mismo Reloj digital metálico Retales de tela Vale, rodillo Venga, rodillo Sartén Todas las armas Vamos a quitarlas de en medio Y luego en principio Bueno, es que el violín Se puede utilizar en combate Cuerpo a cuerpo Puede ser graciosísimo eso Estaban los instrumentos por algún lado El abre cartas Vamos a meterlo también Si necesito un arma Salgo corriendo Me vengo a esta casa Y me equipo Aunque no parece Como si fuera muy buena idea De dejarme sin plan B Guisantes enlatados Tengo hambre todavía ¿Qué tengo? Muy cansado Apenado Busca una manera de mejorar Tu estado de ánimo Apenado Sediento Joder, macho Todos los putos problemas Vamos a ver Pero hambre ya no ¿No? Hambre ya no Vale, correcto Hostia, pues Si leo una revista ¿Me pongo de buen humor o qué? Vamos a leer A lo mejor si leo una revista Me pongo mejor O si no veo la tele O yo que sé Algo de eso Come primero la comida fresca perecedera Cierto Debería 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 Sí, sí ¿Estás en Rosewood? Pues la verdad es que no me acuerdo Decían por aquí ¿Vas a subir la partida con Matakito Al rincón de la inmundicia? La partida con Matakito ¿Te refieres a lo de League of Legends Del otro día? Sí, sí, sí No te preocupes La depresión hace que te equipes Las armas más lento Leído una revista O comiendo buena comida Se arregla Entonces, ¿no le ha gustado la comida De antes o qué hostias? Vamos a ver Pinzas Vamos a dejarlo por aquí Tela sucia Fuera Si es sucia no la queremos Vestido midi Fuera Violín Fuera El violín pesa bastante, ¿no? Tiene que pesar un buen Un buen pico Vale Zapatos me lo dejo Zapatillas me lo dejo también ¿Qué más? Revista de crucigramas Vamos a leerlo Y luego nos vamos a la cama ya Finalmente Que está cansadita la chica Ya ha comido Bueno, tiene que beber, ¿no? Buscar comida Es que lo bueno de las zonas como esta Es que no tienes a lo mejor Demasiados zombies Pero claro No hay Yo que sé Un gran supermercado O mierdas así Me imagino Comiste frijoles crudos Bueno Me estás pidiendo cocinar A mí En el apocalipsis Venga, hombre ¿Qué más quieres? Eso es Irreal Veamos Algo de Comidita Rebuscar Volumen Mecánica Eh Judías enlatadas Judías enlatadas A ver Sed Sed Guisantes enlatados Si tengo sed Botella de refresco Vacía Hostias Pues Creo Amigo mío Que vamos a tener que irnos Es que no No me deja Joder Qué lástima Vamos a dormir un poco Vamos a descansar Bueno Vamos a dormir directamente Sí Voy a dormir Y Cuando me levantiremos En busca de agua Una lástima lo del agua Pero bueno Todavía está Apenada Joder Carga muy pesada también Es un problema Bueno, ahora solucionaremos estos Estos temas A ver Si ves un poco la tele Desmontar O sea No puedes verte la tele un rato Y eso No sé Te suba el ánimo Demás Veamos Chaqueta Cinturón Vale, todo esto Voy a intentar Leer un poco más A ver si se le pasa El mal rollo Revista Revista Venga Vamos a leer Vamos a leer Un poco una revista No es lo mismo Que jugar videojuegos Pero bueno Ahí está O sea Está apenada Vaya tela Y la sed Va a ser un problema Tenemos que dejar más mierdas Dentro De todas formas Vale Calcetines CDs Botiquín Analgésicos Hombre Tampoco necesito Un quintal Un quintal De analgésicos Vale Puedo dejarme De hecho A ver Coger uno A llevar un analgésico Aquí Abre latas ¿Qué más? Botella de refresco vacía Bolígrafo azul Esto fuera Barra de metal Fuera Esto tiene que pesar La barra de metal Efectivamente ¿Qué más? Judías enlatadas Jabón Llaves de la casa Mascarillas Es que el resto Ya que me pueda pesar Venga Mírate una Revista de crucigramas A ver qué tal Y luego ya Retales de tela Reloj ¿Qué más puedo dejar? No sé si me pesan mucho Los libros Puede ser Sí Parecen algo pesados Los libros Pero voy a dejarlos En algún otro sitio Porque si no Se me mezcla todo Lo tengo todo en el armario Y es un lío Que te cagas Vale Mírate esa Revista de crucigramas O sea entonces Sí, sí, sí Parece que eso sí Reduce ¿No? Creo Somníferos VHS Los moderadores Bate de béisbol Pinzas de cocina Esto fuera Vamos a dejar los libros aquí Ya está Me lo quito de en medio Cuanto antes Para reducirme el peso Es que Fíjate una cosa Antes guardaba 17 Creo que era de peso Luego 14 Ahora 13 Cada vez Puedo con menos peso Bueno El espejo A ver También te digo que el espejo Tiene sentido que Pese un huevo No sé si a lo mejor Lo puedo dejar en el baño A ver Aquí también Lavar A ti mismo Ah, vale Sí Mira Tengo aquí agua O sea Pero en la cocina ¿No? Se me ha estropeado El grifo de la cocina Y Aquí sin embargo Estoy bien Menos mal que encontrar el baño Voy a llenar la botella de agua Voy a beber Ya está Me lo quito Me quito toda la sed De encima Beber Directamente Venga A ver Vale, guay Bebe Bebe bien Agua 2 de 20 Espérate un momento Se te puede Se me está gastando el agua Estoy A ver Lléname la botella Sí O sea Espérate un momento Se me acaba de gastar O sea Se gasta el agua Vale Pues F Espérate un momento ¿Y aquí? Vale Aquí creo que Puedo lavar toda la ropa Venga Vamos a Ponernos un poco bien Porque si no Estamos ahí ensangrentados Toda la mierda Ahí A lavar A lavar un poco Eso que le queda A la tubería de agua Y yo gastando Yo pensando que eso era Para beber un poco más Tío Porque tenía que beber Me cago en la leche Llena las botellas con agua Sí, 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 sí Cada lavabo Tiene una cantidad de agua Hasta que se gasta Hostia Usa los baños de otras casas Sí, lo he pensado Lo he pensado Lo he pensado No te preocupes Vamos a intentar Lavar toda la ropa Ya parece que con esto Correcto Y de peso Bueno Me ha mejorado el tema del peso Parece ser que la sed Tenía algo que ver Veamos ¿Qué más? Chile enlatado ¿Qué es esto? Carga bastante pesada Vamos a dejar Vamos a dejar comida aquí Porque traigo también Quieras que no Un pico de comida Eh... Guisantes Judías enlatadas Chile enlatado ¿Vale? Y el espejo El espejo Teníamos que dejarle En el baño Bueno En el baño ¿Dónde coño lo dejo, tío? Lo dejo aquí también Venga Toma por culo Espejo Espejo tiene que pesar, ¿no? Tampoco tanto Es un espejo así pequeño Hostia Como ya tengo un montón Voy a cobrarme unas fresas Venga Para adentro unas fresas A ver si con eso No sé Te pones de mejor humor Las fresas Aquí no le gustan las fresas Veamos De peso Ya tenemos 12.3 de 14 Guay Vamos a buscar un poco más de agua Ya salimos de vuelta A enfrentarnos al mundo exterior A todo esto El vendaje Ya me lo puedo quitar, ¿no? Correcto Ya está Ya estamos bien Ya estamos bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Correcto Vamos a ver Entonces Ahora mismo Estaría bien buscar Alguna especie de supermercado Aunque me fuera a llevar Muchas cosas Y eso pudiera ser Al final Mucho, mucho peso Ya digo Un supermercado Estaría Estaría guay Antes había zombies aquí Se han pirado Hostia, qué buena Vale Vámonos No sé si inspeccionar el coche Es que a dónde lleva esto Hostia, espérate Están ahí zombies más arriba Hay que tener cuidado Hostia, por la parte de Del fondo Parece que hay bastante Bastante mierda Vamos a ver ¿Qué tienes por aquí? ¿Lo puedo ver? Mecánica del vehículo Romper para brisas trasero Y ya está O sea, pero no puedo abrir La parte de atrás, tío Juraba que sí A ver Si es un coche americano Se conducirá por la derecha Solo puedo romper El parabrisas trasero ¿Cómo va esto? Investigar la zona Mecánica del vehículo El vehículo Está hecho una mierda Seguro Hay zombies ahí arriba Solo se han movido de sitio Esto está hecho una mierda Pero vamos Que ni zorra De cómo entrar a esto Es que hay demasiados Tío Hay demasiados Hay demasiados De ellos A la mierda Voy a probar Por el otro lado De la calle A ver qué tal Voy a probar Yendo un poco más Hacia la parte de abajo Y tal Y esta calle Está hecha un poco Una mierda Y esto no es por el apocalipsis A mí no me jodas Bueno, vamos a ir ya Más despacio Que por aquí no sé Qué coño me voy a encontrar Hostia Es que no sé Tío Buah Esta carretera Es súper larga ¿Dónde me lleva esto? A chuparla Me voy por dentro Más a salvo Más a salvo que por fuera Parece que por aquí Zombies No hay Una especie De descampado Vale ¿Qué es esto? No hay nadie aquí Eso me gusta Vale Tenemos una especie Cabaña En mitad de ningún sitio Está cerrado Vamos a intentar abrir No me hagas romper Esta mierda Joder Romper ventana Hijo de la gran Puta Hostias No, espérate Y si entro rápido Y veo a ver Qué hay Hostias No, ya están llegando Mierda 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 Voy de aquí corriendo Hostias Una puta Cabaña De mierda Y tenías Tenía aquí Alarma Hija de puta Qué mal Qué mal Pero qué Qué Joder Tronco Eso no es Ni medio normal Cómo iba a esperar yo eso Dicen por aquí Pero quién pone una alarma En una choza Como de Claro Cabe es eso Digo Esto es una mierda Aquí yo entro Encuentro Nada Y tenía alarma La hija de puta Lo bueno es que Mira Está llevándome A todos los zombies De la parte de arriba O sea Si Esa sirena Atrae zombies Ahora La parte de arriba Está liberada No ha sido tan mala jugada Vamos a echar un vistazo Tenemos que Igualmente Intentar dejar de lado Ahí teníamos zombies Que habían bajado Claramente Cuando esta casa Ya estaba limpia Pero ahora Todos los que estaban arriba Ya no están arriba ¿No? Hay menos Hay menos Espérate Relax Espera 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 Joder Están llegando más todavía La puta sirena De los cojones Espérate Vámonos aquí abajo Vamos a encargarnos De los zombies Que estén en esta zona Que no me apetece Que haya por aquí Nadie Vamos Laura Que me traes Pantalón Zapatillas Reloj Una puta mierda La próxima vez Traeme una pipa A ver El capullo Este de aquí Muy bien ¿Tú qué más? Reloj digital rojo Nada Y aquí yo ya había entrado ¿No? Ojo Que me ¡Oh! ¡Uh! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡Lol! 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 Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que hacéis todos aquí En mi casa Hijos de la gran puta La puta sirena De mierda La puta ¡Oh! ¡La verga! Pero que no Pero como es posible Que una sirena Me atraiga toda esta mierda aquí No, 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 no Espérate Yo no podía conducir esto Es mi puto coche Mecánica del vehículo Ira Hostia, hostia, hostia Ahora que coño hago Te juro que me voy corriendo Al quinto coño Eh Apenado y asustado Joder ¡Ay la verga! ¡Ay la verga! ¡Ay la verga! A ver, a ver ¿Puedo irme aquí? Voy a irme lo más arriba que pueda O lo más lejos de la sirena que pueda Vámonos A la casa de Despalijada Madre Corre, 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 corre Empieza a agacharte Empieza a agacharte Y a ver qué tal A ver qué tal Empieza arriba Cierra, 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 cierra ¡Cierra! ¡Joder! Joder Cago en mi puta vida A ver ¿Puedo verles? Joder Tengo la visión súper Cortada por la ventana A ver Por fuera, por fuera Vamos Vamos, coño Me cago en la puta Estoy intentando pasar Están intentando pasar a través de la puerta A ver cuántos son Es uno Es uno No pasa nada Pero muérete ya, cabrón ¡Joder! Joder Madre mía Decían por aquí Los de Securitas Direct Eh Que te han mandado policía Por hacer sonar la alarma ¿No? Ya quieren deshacerse del ladrón del vecindario Madre mía Sí, sí, sí Joder Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal estamos? Esfuerzo moderado Mierda Tenemos otro por aquí Super limpio Pintalabios Apariencia Vestido largo Sujetador negro Sujetador negro Puta mierda Al principio esto ahora mismo está bien Madre mía Vamos a ver ¿Qué tal voy de peso? Bien 12 de 14 Espera Habíamos desvarijado la anterior Pero esta no Echamos un vistazo Vale De momento No veo tanto problema por aquí Creo que podremos entrar Sin demasiado problema Hostia, que susto Ha sonado justo mi reloj Vale Tengo hambre Ok Pues vamos a comer Zumo Oh Pues mira A beber todo esto Porro fresco A comer A comer Coger No Comer Madre mía Chaval Ralvados Gamer Muchas gracias por esa suscripción Bienvenido Aquí estamos De momento Sobreviviendo Segundo personaje Mayor C Te ha muerto Mayor C Sobrevive Decían por aquí Mayor Clic derecho en el reloj Ah, vale Hostia Perfecto Yo no sé si eso traerá Zombies Pero vamos Vaya gracia Colega A ver Con esto puedo limpiar Alguna mierda Tengo aquí como Lavadoras Vamos a ver Qué más hay por aquí Zanahorias enlatadas Tomates enlatados Salinas enlatadas Tío, todo enlatado Piña enlatada Espagueti boloñesa Tío, este puto juego Vale La sopa de letras Para no volvernos Locos En mitad del apocalipsis Vale Vámonos Piso arriba Piso arriba Un poco Un poco Sin nada ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Camiseta Pantalón Todo una mierda Vale Aquí tiene que haber Un poco más ¿No? Pieza negra De ajedrez Joder Ladrillos de juguete Almohada Nada En principio Muy llamativo ¿No? Vale Un baño ¿Qué tenemos aquí? Eh Puedo A lo mejor Llenar Algo Aquí Botella vacía De refresco Llenar uno Sí Aprovechemos Aprovechemos ¿Qué más? ¿Qué nos pasa? Esfuerzo moderado Y carga pesada Bueno, sí Estamos desvalijando Una casa ¿Qué quieres? Lavar a ti mismo Venga Vamos a aprovechar Nos metemos un duchazo En casa ajena Rata La Rata La boloñesa Lo veo Rata La boloñesa Sí No sé No lo he probado nunca No voy a decir no Pero De momento paso Hostia La pieza La pieza que le faltaba Al cholo ¿Cómo? La carne De rata Salteada Con sal Pimienta Y miel Mi plato Estrella En el Project Zomboid Aguanta Dos minutos más Y ganamos La apuesta ¿Quién gana La apuesta De qué? ¿Cuánto estoy Sobreviviendo Ya? Vale Yo ya Me he bañado Ya está Limpita La chica Vamos a lavar La ropa De paso Estoy aquí Un poco ensangrentado De tantos combates Ahí está Vamos a quitarnos La sangrecita De encima Porque si no Madre mía Una hora Comentaban Joder Épico Llevamos aquí Un buen rato Mayorcita La auténtica Superviviente Mayor ¿Cuándo otro vídeo De shit wall? Ya veremos Ya veremos De hecho estaba pensando En ello hace poco Así que dentro de poco Puede que Me venga ahí El asunto Vamos a bajar Y de aquí Nos vamos ya Yo creo que Intentaría Incluso Desvalijar Otra casa Estoy yendo Muy lejos Pero Ojo 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 Que el ir corriendo Aquí tiene su precio Vale Voy a por ti ahí Cuanto antes ¡No! Una Una verga Una verga Ya está Ya está Se acabó Me voy Me voy No pienso jugármela No pienso jugármela Qué mal Qué mal Espérate Ostias Vendaje No Venda sucia No Detales de tela Quitar vendaje Vamos 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 La puta madre No 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 La verga Espérate Te vas a esperar aquí Te vas a esperar aquí Te vas a enterar Vámonos 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 Ya está Joder La puta que me parió Vámonos Vámonos de aquí Hostia Dos zombies más Me cago en mi vida Esto está a petar De zombies ahora Me he ido a esconder Un poco más arriba Y ahora esto está a petar Mi casa está a petar De zombies Me cago en su puta madre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí que te arreglo la carita Tranquilamente Tranquilamente Te arreglo la carita Venga Ven aquí Espérate que viene otro más Espérate que viene aquí Un listo más Vale Todo correcto A ver si me dejéis en paz En mi puta casa Voy a tener que echar un vistazo A los alrededores todavía Hostia que tengo Tengo un zombie dentro No 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 Hijo de la puta No Fuera de mi puta casa Fuera de mi puta casa No me rompan los cristales Pero si que La puerta está abierta Y cae Ojo 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 Quitar vendaje Venga Que está sucio Vamos Vamos Por aquí todo bien Todo correcto Por este lado Madre mía Voy a cerrar la casa Espérate un momento Voy a Voy a mover este De cadáver De mierda Voy a soltarlo por aquí Por lo menos Joder Me cago en mi vida Vaya Vaya viaje Vaya viaje ¿Qué tal estamos? Esfuerzo excesivo Malestar Ya Carga pesada Venga Vamos a Sacarnos bien Despacio Correcto Venga Espagueti Boloñesa Nos hemos ganado Coño Venga Abrir Boloñesa Venga Ya está Ya está Esto Te lo has ganado Mayorcita Te lo has ganado Venga Un poquito De aboloñas Aquí Si señor Estaría bien Que desinfectaras La herida Bueno Tengo Antidepresivos Analgésicos Tomar píldoras Venga A ver que tal Espero que me suba Un poco Espero que me mejore Un poco Analgésicos Tengo De hecho ya podría Tomar el resto Que tenía por aquí Dentro Veamos Analgésicos Analgésicos Tendría que estar por aquí Aquí está Sí Me lo voy a llevar Y luego ya En todo caso ¿Qué dejo? Voy a dejar ¡Ah! ¡Ojo! Tengo ahora 16 De poder cargar Con los analgésicos Me he mejorado La capacidad física Vale Se ve que estaba yo Un poco en la mierda ¿No? Vaqueros cortos Correcto Piña enlatada Vamos a dejar un poco De comida por aquí Todo lo que sea En lata Y demás Espérate Vamos a dar la vuelta A la mesa Ahí estamos O sea Fijaos lo que tengo por aquí ¿Eh? Lechuga Fresco Voy a comérmelo Un poquito de lechuguita Aprovechamos que está fresca Que si no Luego se pone malo Ramen Para adentro Yo todo lo guardo En la nevera Ya sabéis Piña enlatada Para adentro Pimienta Por aquí Revista ¿Qué tal hablamos de comida? Somníferos Hostia Somníferos Tijeras Tela sucia Tela sucia Esto lo vamos a tirar Tío Esto lo vamos a tirar Es una mierda Anda que como tengo esto Tío Voy a intentar luego sacar Los cadáveres Aunque sea de esta zona Tijeras Tal Todo lo que sea Así rollo sucio Roto Tenía un Retales de tela Bien Eso bien Lata vacía Fuera ¿Qué más? Antidepresivos Botella con agua Botella con agua Abre latas Bate de béisbol Llave de casa Mascarilla médica La mascarilla médica La puedo utilizar Realmente Revista Revista Eso para letras Arenas enlatadas Salmíferos Tela sucia Esto Fuera Ya está Tomates enlatados Tengo tomates todavía Que puedo utilizar Puedo guardármelos en casa O sea El punto de vista Isométrico Me recuerda muchísimo A lo que es Alonín de Dark Te lo juro por favor Y eso me encanta La verdad Trampas volumen 2 Vamos a cerrar la puerta Nos lo vamos a leer Y vamos a esperar un rato Mientras leo el chat Esto Te lo lees Te lo lees Ahora mismo F5 Ahí rapidito Espera ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya será leído? Hostia Ha sido rápido ¿No o qué? Joder No sé Léete otra cosa O ya te lo habías leído A ver Ojo No lo pillo No puede leerlo ¿O qué? Vale Pues nada Somnoliento Venga Vete a descansar Vete a descansar Te puedo duchar primero Porque estás hecho una mierda O sea Me estoy echando acá Dos por tres Pero bueno La vara a mí mismo Venga Está llena de sangre No me voy a poner en la cama Venga hombre Esa ventana rota Para que corra el aire Ahí bien de ventilación Que estamos en veranito Necesitas leer primero el volumen 1 Me imaginaba que era eso Pero bueno Yo qué sé Yo lo he intentado Mayor Tienes un botiquín Dentro de él Hay desinfectante para la herida Voy bien Voy bien Mayor Cita es dura Reservemos lo que tenemos Que no sabemos cuándo vamos a poder conseguir Más curaciones No el agua No Qué pasa Qué pasa con el agua Yo me quiero duchar O sea Que te follen Si no quieres que me duche Te vas con toda la sangre a la cama Tío Venga por favor O sea Se trata de sobrevivir Pero sobrevivir en condiciones Porque si no ya miras tú Qué gracia Bueno De momento vamos bien Gente Vamos bien Vamos sobreviviendo Mira qué genial Vale Pues qué pena que no haya cortinas por aquí Pero bueno Vamos a cerrar esto Y en principio Es de noche Joder Ya podría ser De día o algo Pues no sé si salir de día O aguantarme aquí un tiempo Por lo menos que sea a las 6 Joder Que Vale Que pase rápido Vamos a dejar que pase el tiempo Y cuando sea a las 6 salimos Por lo menos con la luz Me he despertado aquí en mitad de la noche A matar un mosquito A mí eso le pasa un montón Lo detesto No sabes cuánto Venga 4 5 6 Unas horitas ¿Consideraste una mudanza a otra casa? Es demasiado Es demasiado mudarme No lo veo No lo veo O sea Aquí estoy más o menos bien Tengo cortinas Que me parece importante Y ya está Vamos con esto Tenemos un poquito de hambre Sardinas enlatadas Así De desayuno Lo típico Pues vamos a abrirlo No lo vamos a meter para Para el pecho Lata de sardinas abierta Fresco Ahí está Comemos todo Ahí está Sardinas enlatadas Para desayunar No sé Hay cosas peores Tampoco nos vamos a quejar ¿Qué tal voy con el tema De los ventajes Y esas mierdas? Vendaje sucio Venga Quitad Ya estamos bien Vale Genial Pues estás Como nueva Vamos a decir Tienes peso 10 de 14 Así que Puedes desvalijarme Una o dos casas Yo creo Salimos pronto En la mañana Y que madrugar España no se levanta sola A no ser que sean zombies En cuyo caso es peligroso Venga Hostias Tres putos zombies Joder No, 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 no Vamos a irnos más Por el lado de la derecha Que creo que va a ser Un poco más Vivo friendly Esta casa creo que No la habíamos abierto ¿No? Vamos con el bate El buen batecito Tienes aquí como un baño Con puerta hacia afuera Vamos a ver Que hay dentro No parece haber Ninguna especie de peligro Vamos a ver Si puedo entrar Por la ventana Si Venga Vámonos Bien Otra casa para robar This man Vale Sea un poco antiguo Pero bueno Periódico Revista de sopa de letras Para no deprimirnos Y Aquí vamos a andar normal No voy a andar con cuidado Voy a pensar que aquí Esta Hostia Botas militares Perfecto Perfecto Botas militares Que de puta madre Botas militares Botas militares Botas militares Por la B estará Ahí está Mirad Botas militares Ahí está Cada día nos parecemos Más a Lara Croft La versión española De Vamos Laura Tú puedes Mayorcita por todas ¿Qué más comida podemos Gumear por aquí? Pasta Muy bien Pastilla de caldo Genial Paquete de garbanzos Palomitas de microondas Crudo Bueno mira Todo lo que sea Aquí que se pueda comer Nos lo llevamos Piña en la Espera Abrelatas Cuchillo de cocina Ojo Este puede ser Un arma secundaria Interesante Judías enlatadas Piña enlatada Carne enlatada De momento Comida tenemos Todo enlatado Como para sobrevivir Un buen tiempo Zanahoria Fresco Coal fresco Me lo llevo ¿Qué más? 6 cereales aquí Gaseosa Bien Un poco de bebercio ¿Qué tenemos por aquí? Carga muy pesada No me vengas jodiendo Ya otra vez Coño Espera Ya tenemos a un zombie En la puerta Me cago en la puta Debería haber Cerrado a las persianas Me cago en tu puta estampa A ver Que lo vea yo Es que no lo veo Va a entrar Va a acabar entrando Pero Mira voy a desvalijar esto Rápido y me piro A ver si la puerta Me dura Ah no Que está arriba Fuck Llave de la casa Calzoncillo No por favor Vale Pues ahí tenemos Un zombie Por lo menos Chaleco Con estampado De diamar No sé si eso Me va a servir mucho Pero bueno Me lo llevo Vale Nos preparamos Para el combate Acá Espera ¿Dónde estaba? Ah no Pensaba que había Algún aquí ¿Qué va? Lo tengo abajo Efectivamente Había un zombie arriba Y luego me están Intentando entrar Hostias Corre 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 Me voy A través del baño Tal vez Corre 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 Aquí no había nada más Me piro Ah no Si esto no es el baño Esto es La lavandería Ya está Me voy Me piro Dejemos al zombie distraído Con esas mierdas Y nos vamos Espera un momento Había algo por aquí No Correcto No quiero sustos por la espalda Cuando vuelva Uf Bueno Nueva casa Vamos a desvalijar No Mayor Está arriba Está al lado tuyo En el cuarto de al lado Está ceguísimo Mayor Comentaban Había un zombie ahí arriba Bueno Me da igual Lo hemos dejado ahí Hemos desvalijado lo que hemos podido Bastante Y ahora Toca nueva casa Si no ha salido por mí Pues tampoco podía lloverlo A ver Abre 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 Eso es Sigue abriendo Pasamos otra vez Ojito cuidado Tenemos cocina por aquí Vamos a ver que tienes para mí Fresas Maíz Chuleta de cerdo Ninguno tiene aquí jamón Patatas fritas de bolsa Chocolate Ramen Me hace mucha gracia Como estamos Como en los 90 Pero hay ramen Es como ¿Quién tendría ramen en los 90? Vale Espagueti Espérate Espagueti Bolognese enlatado Perfecto Chile enlatado Carne enlatada Atún enlatado Guisantes enlatados Aquí la gente suele comer enlatado Tío Sartén Molde para ordinar O sea Te puedes poner a hacer bollitos Tío Te puedes hacer bollos En En aquí el El project zone Zone boy Tío ¿Qué más? Pesca Periódico No Periódico Bueno sí Cocina Cuaderno ya no Venga ¿Qué más? ¿Qué tenéis para mí? Había algo por aquí Una habitación más Y con aquí Palanqueta Esto puede serme útil ¿No? No sé para qué Pero ya veremos Y ahora piso de arriba Echemos un vistazo Vale Hola buenos días Vale Aquí tenemos como El cuarto de un Niño o algo así Aquí un baño No Un almacén Inflador de neumáticos Vale Llave inglesa Vale Cuerda Vale Parece útil ¿No? Camiseta militar De camuflaje verde Varillas para tienda de campaña Todo esto me lo llevo Tengo bastante peso ahora Pero bueno Lápices de colores Tal Walkie talkie de juguete Walkie talkie de juguete El walkie talkie de juguete ¿Me vale para algo gente? O sea Pone comunicaciones Yo no sé si me va a servir aquí De mucho ¿No? Encontrar una mochila Te ayudaría mucho Cierto Muy cierto Muy cierto Te puedes llevar las cortinas Y ponerlas en otra casa ¿En serio? Ojo Me llevo hasta las cortinas Chaval Vamos a por ello Vamos por partes Iré lentísimo ahora ¿Qué por aquí? Primeros auxilios Revistas varios Pesca Volumen 5 Creo que ya lo tengo Vale Nada más Aquí tenemos algún cuarto igual ¿No? Ah Aquí está Aquí tenemos otro dormitorio más Revista de Curcigama Revista Primeros auxilios Volumen 4 Metalistería Periódico Estoy llevando aquí Hasta el último libro Zapatos Calcetines Fuera ¿Qué más había por aquí? Ah Un buen baño Sí señor Vale Pues Voy a aprovechar Para quizás beber un poco Y comer Voy a Abrirme el atún enlatado ¿Vale? Ahora mismo Me lo como ¿A dónde está ido el atún enlatado? Chuleta de cerdo Fresco Crudo Venga Me lo como Me lo como todo Venga Fresco Bueno Crudo Peligroso Sin cocinar Hostias Espera un momento Un poco tarde Un poco tarde Pero vale Vamos a ver Qué pasa Fresas Comer Todo El filete crudo Allá A lo bestia Galletas saladas Venga También te la vas a comer ¿Qué más tenemos por aquí? Carga extremadamente tal Vale Agua necesito Ahora mismo Limpiar tela Vamos a limpiar tela Ok Vamos a utilizar el agua De esta zona Vamos a llenar Botella de agua Llenar uno Ok Perfecto ¿Qué más? Beber Vas a beber aquí directamente Y Te vas a A lavar a ti mismo No porque estamos bien En realidad Vamos a lavar el bate de béisbol Está Vamos Hecho una mierda La ropa también Venga Que tengo sangre por atrás ¿No? El pantalón Le tengo hecho una mierda Está roto Pero bueno Vale Correcto Y con esto ya nos vamos No tengo mucha velocidad Porque cargo con muchísimo peso Pero sí Tenéis razón O sea El siguiente rollo Tendría que ser buscar ahora La La mochila Porque es que sin mochila Va a estar complicado Muy muy complicado Vámonos No puedo esprintar una mierda Más me vale Que no me encuentre por aquí Con algún zombie Ojo No puedo subir Con todo lo que traigo Hostias Hostias Qué enorme Putada Va a tener que ir Por el camino largo Voy lentísimo Con 40 de peso Ahí es nada Miriam por favor Que no tienes alarma Por aquí No me jodas A ver que tienes No abre La mierda esta Vas a tomar por culo A tomar Y ya entramos Bien ¿Qué tienes para mí? Revistas Tal Carpintería Volumen 3 Lo mismo cogi Me lo llevo Periódico Barra de metal Chatarra Nada Puta mierda La verdad Vámonos Me he hecho una herida Creo que me he hecho una herida Al pasar por la mierda esta ¡Hijo de la gran puta! ¡Mórete, cabrón! Se nota que estoy cansada Está cansada Mayorcita ¡Mórete! Madre mía Lo que ha costado Madre mía Lo que ha costado Matar a este hijo de puta Vale Buen momento Para meternos El botiquín O alguna mierda Botiquín Poner en contenedor Soltar Colocar ítem ¿Y para usarlo, tío? Colocar ítem Poner Da igual Analgésicos Métete Algunos de estos Ya está Unas pastillitas Joder ¿Cómo estamos, chaval? ¿Cómo estamos? Brazos sangrando Vendaje sucio Hostias A ver Camiseta ahí delante Sangriento Espido negro Hostias ¿Y ahora cómo me pongo Retales de tela? Otro nuevo Venga Estoy sangrando un montón ahí Es que me he cortado Al Al pasar por el cristal ¡Qué mierda de vida! El cristal, tío Hay que romperlo bien Para que no Haga eso Ahora vamos a intentar Pirarnos de aquí De vuelta a casa Con 40 de peso Y hechos mierda Antebrazo derecho Sucio Mira, no me jodas, eh Ya me lo quitaré Más adelante Ahora mismo no puedo Botiquín Es que ¿Qué lleva el botiquín? Favorito El botiquín Yo pensaba que me iba a curar Así de golpe Ni de coña, tío Vámonos Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Hostias, no Hostias, no Hostias, no La madre que te parió La madre que te puto parió Pero muérete o algo, ¿no? O sea, caete al suelo O algo O algo Madre mía La madre que te parió Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ojo 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 Mayorcita aguantó un huevo Aguantó un huevo, tío Me he cargado 23 zombies Y he salido 3 días 20 horas 3 días y 20 horas Nuevo personaje Es la hora de medio cita Me cago en mi vida, tío Vamos a ver qué tal Voy a hacer un personaje, ya digo Bomber otra vez Da igual, a tomar por culo Y... Ahora vamos a ver qué chica nos hacemos Vamos a llamar Sara A medio cita Otra hermana, prima, barra, novia No sé De Mayorcete Que va a tener que sobrevivir al apocalipsis Con toda la comida que tenía, tronco Con toda la comida que tenía Tenía armas Tenía un montón de conocimiento Y encima es que no se había ido bien Yo pensaba Digo, esta es la buena Nos vamos a sobrevivir un montón de tiempo Tres días Tres días, cuatro Cuatro días Fuck Vale, pues Vamos allá Vamos sin más Vamos con directamente esto Ya está Joder Vamos a ver ahora Dónde coño aparecemos Am... Mayorcita Le faltó Jim, ¿no? Sí Pero es que luego Si le metes un poco más de Jim o tal Am... Acaba siendo un problema Porque tienes que compensar Con otros puntos negativos del personaje Y es como... Fuck Vamos a ver qué tenemos en esta casa Ah... Agua Sí Me pido todo el rato bomberas, macho Gaseosa Bueno Tenedor 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 ¿Puedo hacer algo con un tenedor? Equipar de primaria Vamos a ver Sí Puedo atacar con un tenedor Mejor eso que nada, ¿no? Pero... Espera Sartén ¡Ojo! Sartén A ver Cuidado Ahí está La sartén Me la llevo Y me la equipo Qué pena Porque además teníamos el bate de béisbol Pero es que estaba jodidísima Y es... ¿Qué podemos aprender de esa partida? Que solo podemos desvalijar una casa Por cada viaje Me cago en mi vida Acoplar A la espalda, claro, sí Ok Vamos Vamos a ver Medio cita Qué puto sitio es este Ya sabemos que no eres la más afortunada Pero... ¿Dónde coño estás? A tomar por culo Ven aquí, hijo de puta Soy una mujer de acción A base de sartenazos Sí señor Anillo de oro Vale Guay Ahora hay que hacerse quizás Hostia Un coche de la policía Espérate Espérate Venga Sin miedo Sin miedo Sin miedo aquí Vamos Mientras sean de uno en uno Y con sartén Todo correcto Hora de cocinar Madre mía Joder con Sara Vale Calcetines Vaqueros cortos Bueno Así se queda Venga Vení aquí Hijos de puta No sé Espérate Vamos a ver El coche este Ojo 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 Que viene ya Ven 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 que Espérate Ese Uno de ellos es un policía Puede tener una pipa Sería fantástico Madre mía Mediocita Qué puta Crack Tarjeta de crédito Robando bien Pantarón corsario Vaquero Ah Yo qué sé Voy a llamarme algo Necesito Primero telas Para hacer vendajes O demases Ven aquí Ven aquí A la policía Te vas a enterar Surprise Motherfucker Perfecto Y ahora Qué tienes Calcetines Tal Me estás jodiendo Esta es la puta Mierda Que Ah vale Espérate Funda Vale Funda Boxers Llave De no sé quién Espérate Que alguien está intentando moverse O alguna Mira, mira, mira Le he llamado la atención Aquí con el combate Vale Es una zona interesante Porque había pues Algún cuerpo aquí De policía Hostia Con la llave Sí señor Espera No Wait Wait A ver tú Puto hippie O motero Lo que sea Yo qué sé Me da igual No Al suelo Dios En los huevos Ahí está Siguiente Madre mía Vaya Battle Royale Chaval El del cuchillo En la espalda Mira, qué puta masacre No tengo tiempo Ni de lutear Tanquita la tontería Venga Vamos a ver los cuerpos Medallón Botas militares Ojo Ahí estamos Botas militares Reloj digital negro Venga Ahí ya estamos Qué más A ver tú Cuchillo de mantequilla Me vale Camisa vaquera Camisa Vaya escabechina Acabo de hacer aquí Pero ya digo Esto no es fácil Lo que pasa es que Bueno, ni de uno en uno Y se ha podido hacer Pero Calcetines Camisa de tirante Sangriento No me vale Borses Vale Ya está Entonces Aquí teníamos una llave Y cómo Cómo la acciono Porque Veo el símbolo De la llave Es como que sí Vale Pero Cómo se abre Chicos Alguien sabe Cómo Se crecía esto Mecánica del vehículo Romper para ver si está serio No veo Una selección Un botón como para decir Abrir aquí Con la E Con la E Con la Q No Con la Q Una polla Una polla No cuela No cuela A ver con la E Sí ¿Sí? ¿No me deja? Un momento Es como Tengo Tengo una llave Tengo la llave ¿No? Llave de Chevalier Ni ala Pero Es como ¡Hostias! ¡Hija de puta! Ahí quedas Uf O sea Pero por qué Parece como que No se está abriendo Tío La cerradura está rota Ah Muy bien Muy bien O sea La cerradura está rota El coche está Ten hecho mierda Que no se puede ni abrir Aunque tenga la llave Pues nada Buen intento Vale Con cuidado Vamos a ir desde atrás Un poco de iniciativa En el combate Pues va El zombie que tengo A los gilipollas Menos mal Correcto Y ahora En principio No hay nada Interesante En estos cuerpos Boxers de calzones Venga Vamos a intentar A ver Primero voy a hacer Cachos de ropa Voy a rajar algo A ver Pantalón de bombero Tal Camiseta de bombero Pantalón de barquero Vale aquí No Es que si paso A través de estos cristales Puede que Me la cargue un poco A ver Caja de clavos ¿Para qué quiero yo esta mierda? Voy a ver si puedo ¿Se puede abrir esto? Abrir ventana Sí Sí Se puede No la cierres ahora Joder Vale Perfecto Pasamos a través The fuck Mira aquí Hijo puta O sea Medio cita Se acaba de hacer Un cojón De kills Super salvaje Abre cartas Me lo llevo por si acaso No es la gran cosa Pero bueno Pistola Pistola Señoras y señores Pistola Llave de la casa Funda Vale La funda me la pongo Ahí estamos Genial Hostia Que bueno Pistola 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 Había policías Tío Alguno tenía que tener Alguna mierda Que me hiciste Tirantes Tal No sé qué Vale Con cuidado Vamos a ver Qué más hay por aquí Malvadiscos Patatas fritas de bolsa No es lo mejor Para alimentarse En el apocalipsis Pero Copa de vino Abre latas Abre latas Importante Para comernos Las buenas latas Vale Y aquí ¿Qué tenemos? Echete un trago Bébete un poco Ahí está Y Lava Tatimijo un poco De paso Ahí está Sara Connor Comentaban Sara Sara Centeno Sara Mediocita Bien 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 Vamos Vamos chica Tú puedes Acabado con todos Acabado con todos Brutal Ya estamos Fresquitos Vamos a hacer que ir por aquí Vale Pues Alguna mierda aquí De libros y tal Camiseta militar Camuflaje verde Así Me lo pongo A lo mejor Hace que no me vean tan fácil Puede ser Estoy pensando Vale Ya está Full de De camuflaje Vale Entonces aquí en principio No había nada más Había pillado una llave Pero Aquí la cerradura Estaba en la mierda Ya está Ya está No Y esto parece que no se abre Está Está fatal El coche está Caput Y ahora Espérate Tengo pistola Pero no tengo balas ¿No? Daño Alcance Espérate Eh Puedo arrastrarte Espérate un momento La pistola A la funda Claro A ver O sea Hostia Hostia Pero tengo balas ¿Cómo sé si tengo balas Chicos? O sea Porque he pillado una pistola Pero No se ha dicho nada de balas Qué bueno Puedo hacer un ruido Que te cagas Claro Ese es el problema ¿Qué pensáis? No dispares Mayorcete A ver Es que ese es el problema Que llamas mucho la atención Con los disparos Pero Yo qué sé Me habría venido bien Con Mayorcita Me habría venido muy bien Pero no sé Mediacita parece Mediacita parece Una superviviente Nata O sea De momento Se ha cargado un huevo De zombies ¿Dónde vas? Ahí está Gafas de lectura Gorra de béisbol A todo una puta mierda A ver El alarma es a gilipollas Correcto Aquí entramos Haré que esto es mi casa Venga O esta era mi casa de verdad Que como son todas iguales Por este lado Parecen iguales Vámonos Tengo hambre Vale Eso se arregla fácil Malvadiscos Y Nada más La otra funda que tengo No sé si Quitármela o no Porque No voy a ver dónde consigo otra Si se me rompe la que tengo Vale Veamos Abreme la ventana O no puedes 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 Por cojones Me estás jodiendo Vamos a ver otras ventanas Aquí tal vez Bien Pasamos A ver si Necesito explicarle algo A alguien aquí Desatascador Camiseta Crop Vale Aquí de momento no veo nada Llamativo Espérate un momento ¿Puedo coger las sábanas Y sacar algo de ellas? Molaría En plan Rasgar las sábanas directamente Vale Taza Abrelatas El abrelatas lo tengo, ¿no? Sí No hay problema Carne de vacuno Podrido Patates enlatadas Tomates enlazados Chile enlatado Todo enlatado Venga Ya está Nos lo llevamos Abrelatas Más abrelatas A ver Por aquí No hay nada más, ¿no? Jarabe de arce Bueno ¡Hostias! Corre Corre Nos vienen por ahí Zombiscos Me vuelvo a la zona segura Y echamos un vistazo Para ver que no nos vengan Sí Es que había bastantes zombies ahí Había Como dos fuera de la ventana ¡Hostias! 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 Espérate Pero ¿Siguen viniendo a por mí? Me cago en tu puta vida Ya está Ya está Ya han parado Ya han parado Estaba por sacar la pistola A ver Esta zona Que está hecha una mierda Hostia Esto está en la Más putísima basura Cuchillo de cocina Me voy a sacar por si acaso Sopa Enlatada ¿Vale? Ahí me ha muerto Y... Veamos Joder El baño Hasta he hecho una birria Caja de tarros Tapa para tarro Vaya mierda Cigarrillos ¿Para qué cojones Quiero yo cigarrillos? ¡Oh! ¿Cómo coño te has metido tú aquí? Hijo puta ¡Hostias! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Qué susto coño! Vámonos de aquí A ver ¿Qué es eso que hay ahí? Esto es un... Un motel ¡Hostias! Mira aquí la superviviente Con... Su rollo de camuflaje Su pistola Su sartén Parece que vengo del pub Ahora mismo Te veo con muchas ganas Ahí está Detrás del coche Totalmente censurado ¿Por qué todas... La mitad de la población De este condado Tiene bragas Con estampados De animales Espera ¿Qué coño ha sido eso? Ah Tenemos a una piba por ahí Vale Ok Espérate ¿Una piba? Un tío con pelo largo No, una piba Ahí estamos ¿Qué más? Camiseta de tirante sangrienta Joder Oye, ¿y esto? Gaseosa No la puedo conseguir Muy bien Vamos a ver Puertas aquí ¿Qué habrá por este lado? Libro ¿Esto está hecho una pocilga también? Libro Ah, es que aquí Motel Tampoco va a haber Nada así demasiado llamativo Espera un momento ¿Esto? ¿A dónde me lleva? ¿Esto qué tiene? Llave de cruz Sierra de jardín Hostia, esto Puede estar pro, ¿eh? Lo que no sé Es a dónde coño me voy Porque La casa que tengo Es una mierda O sea, ahí no me voy a quedar No debería quedarme Tampoco quiero pillar mucho peso O sea, si luteo esto Yo creo que me piro y ya Y a buscar alguna casa, tío Porque O podría ser el motel En mi casa De alguna forma Vale Vamos a ver qué tal Porque a lo mejor el motel Oye, no es mala idea, ¿no? Bueno, le faltaría una cocina La verdad Aquí hay una pequeña cocina Pero no tiene nevera No hay nevera Hoja de papel Sastrería A ver Hoja de papel What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Hijo de la gran puta Muere, cabrón Me he infartado ¡Ay, Dios! Joder ¿Qué tal estamos? Bien Está bien Está bien Solo ha sido un susto Hijo de la grandísima puta Yo ya estaba convencido De que el motel Estaba vacío Ah Fuck Joder Hijo de puta Dime que tienes algo Por lo menos para compensar Nada Dame una puta mierda Llave de la casa Como mucho Hijo de perra Joder Ah Vale, tenemos una escalera por aquí No Por fuera Por fuera está la escalera Venga, vamos a inspeccionar Qué puto infarto de mierda He hecho un trago He hecho un trago Buenamente Fuck Mochila Mochila Mochila, mochila ¿Dónde? ¿El de abajo tenía mochila? No, ¿no? O sea Molería encontrar mochila Pero, quiero decir El de abajo no tenía ¿No? Vamos a ver No, que va No sé por qué Lo de la mochila, tío ¿Por qué me comentáis Lo de la mochila? Aunque ha sido uno El que lo ha dicho Pero Ja Joder Vale Cuidadito Ahora ya preparado Preparado por si acaso Otro libro Miremoslo todo bien No parece haber nada de valor por aquí Es un edificio muy grande En este sentido Con mucho espacio Pero tampoco está muy bien equipado Es un motel de mierda Muy básico Vale Tengo un poco de sobrepeso Pero Tampoco es una burrada Hostia, me están viniendo los zombies, eh ¿Se hubiera Algún centro Puesto comercial o así? ¡Food Market! ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate Vamos a lidiar con estos zombies primero Correcto Ahí tienes Pantalón de camuflaje Sangriento Mierda Vale Pues No digo nada Vale Tenemos las botas No militares Bien Correcto Ahora vamos A irnos de paseo Al mercado Y a ver si al lado de este Pues hay paramochilas O alguna cosa así No sé si aquí El parque este Va a ser la mejor solución Para pasar por la zona Pero Quiero alejarme de los zombies Que tengo por la derecha Vale Poco en poco Food Market Vamos a ir aquí por ahí Madre mía Imagínate en la vida real Ir a tu supermercado Y desvalijarlo todo Evitando zombies y toda la mierda Vale No hay nadie, ¿no? Genial Aunque Parece Espera No puedo dar la luz por aquí No sé Un carajo A ver Bolígrafo rojo Maíz enlatado Chile enlatado Salinas enlatadas Tengo hambre No hay problema Esto me lo como ahora mismo Mira Algo de lo que tengo enlatado ¿Qué tenemos por aquí? Patatas enlatadas Esto Lo abrimos Patatas enlatadas Aquí está Comer Todo Sáciate Que estamos en el supermercado Y aquí no va a haber problemas El problema es que Es todo perecedero O sea, no hay latas Es un Es un mercado Como de verduras Así Rollo Todo guay Chile enlatado Vamos a abrir esto Me lo voy a comer Lata Lo comemos todo Ahí está Que no haya hambre Y luego ya me pillo En compensación Alguna que otra cosa Hostia A ver Que pueda yo pasar por aquí Es que tengo la silla Como en todo el medio Tío Piña enlatada Bueno, igual Tampoco puedo sacar mucho de aquí Tengo ya El peso justo Vale Parece que tenemos un poco de luz Por la zona ¿A dónde coño voy ahora? Espérate Hay una buena casa por aquí Esta podría ser mi base Es grandecita Tiene ahí su valla de madera Vamos a echar un vistazo A la cabaña de fuera primero Si esto está equipado Con cocina Y toda la mierda Pues Joder Hijo de la gran puta Si salgo vivo En el juego Voy a morir En la vida real Voy a abrir la ventana Va a ser mejor que rompa la puerta Y ya está Toma por culo Es que es muy de noche Coño Y no veo un carajo Ojalá pudiera pegarle a través de la ventana Ahí Toma No se abre la puerta Creo que hay uno dentro de la casa grande Y otro en la cabaña Venga Venga abre la puerta Ya Es que esto de día Entraría con mucho más Con muchas más ganas Es uno por casa Que hostia tío Venga Entro a través de esto Vamos a ver Que hay por aquí dentro Tiene pinta de que hay un zombie aquí dentro Por lo que estoy escuchando de ruidos Ese todavía no ha roto la puerta Ni mucho menos Espérate Aquí no Aquí no hay nadie Ah vale Está aquí dentro ¿Qué? ¡Hijo de la gran puta! Me cago en tu puta vida Vaya puta mierda la pistola Vaya puta mierda Tronco Tronco joder 21 zombies Hemos aguantado menos Pero hemos matado muchísimo más Hostias Vaya puta mierda de vida Con este puto juego Te lo juro Se supone que esto era una serie Tiene que durar Llevo ya tres personajes Pistola de balines Pero tal cual Se la Se la recenaron Ay dios Vale Vale Nuevo personaje Nuevo personaje Esta vez vamos a currarnos un poco El carácter Vamos a meterle Médico sería Más uno Arma de hoja Primeros auxilios Leñador Volaría que ya empezaras con un hacha Obrero metalúrgico Guardia de seguridad Ladrón Más dos a la destreza Más dos pies ligeros Más dos sigilos Hostia Vamos a meternos ladrón Tiene pinta de puta madre Menos seis Vamos a ver qué le ponemos Socorrista Valiente Gimnasta En forma Vamos a ponerle en forma Y luego nos metemos Comilón Duro de oído Pacifista Pacifista Menos efectivo con las armas Visible Hemofobia Bajo peso Mucha sed Espérate Uno que sea de cuatro Desordenado Menor capacidad de almacenamiento de contenedores Uy no sé yo Claustrofóbico Aguarafóbico Estómago delicado Torpe Duro de oído Propenso a enfermar Voy a poner Venga dormilón tío Ya está Eso es un hack No es Tampoco tan Tan jodido Desafortunado Claustrofóbico Duro de oído Venga va Desafortunado Duro de oído Fumador Pacifista Pacifista Visible No Duro de oído Venga Ya está A ver qué tal Siguiente Va a ser Rufus 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 Di Mayoria Este ya ni forma parte de la familia Pero da igual Le rescatamos ¿Qué le vamos a poner? No sé Lo que sea Da igual Así Y la ropa me la pela Empezamos Rufus Rufus Es tu turno Las hermanas De Mayoria Ya han Intentado escapar De los zombies No se sabe Qué ha pasado con ellas De Mayoracete Tampoco se sabe Absolutamente nada Y es el momento De La historia De Rufus Cebolla Tal Bueno Esta casa no está mal ¿No? O sea Bueno Me imagino que tiene una puta mierda Eh Sartén Sí Comida De comida vamos bien Parece Pero No tengo ni una mísera sartén Colega Ah Comida Tenemos un huevo ¿Eh? Comida De comida Estamos muy bien Ah Joder ¿Podemos darle a la luz? Gracias Puta madre Estamos ciegos Bien ¿Y aquí qué tal? Revista de asopaletas Pesca volumen 3 Eh Una escopeta aquí Estaría de puta madre Pinzas Joder Ni abrelatas tengo Espérate un momento Tengo aquí Mmm Venda Y sábana Con la sábana Vamos a A rasgar la tela Y vamos a A sacar todavía más Arapitos Para Poderlo cuidarnos ¿No? Vale Nos venimos por aquí Vamos a ver Rufus Enorme Nombre de perro Que te he puesto Vamos Recordemos Rufus es un personaje De De mayoría ¿Eh? Eh En Mountain Blade 2 Banner Lo le estuvimos Dando amor Revistas Comics Puta madre Eh Aquí que tengo Flauta Una flauta Y dos baquetas Ni siquiera Tengo una batería Tronco Cosa más triste Se ha visto Vale Espérate un momento Esto es que es de noche Que lo flipas Vamos a esperar Tío Vamos a esperar Que sea de día Tranquilita Ah ya estamos A esperar Vamos a ver Que sea de día Decían por aquí Apostar pues Ludópatas A ver Que ponen aquí Predecir Con puntos de canal Sobrevivirá Rufus Lo que queda de stream Si No Ajaja Un 66% Al no Eh Vaya Vaya Que poca fe Que poca fe Vamos a comer de momento Bueno es que tenemos hambre Con este cabrón Joder Parecía tontería La mierda esta Pero Este está todo enlatado Joder No puedo comérmelo Espérate La nevera Aquí está La comida fresca Rábano Rábano y cebolla Tío No podías haberte cogido Algo más normal Venga A comer Vamos a ver que tal Hola Comida directamente La tenemos Que Que es esto Aburriéndose No me jodas El señor se aburre Sartén grill Espérate Esto me sirve de arma Me sirve de Sartén grill de arma Espérate un momento Equipar de primaria Ojo Pues si Tenemos una Aquí Vale guay Beber Bebete ahí un poquito Y ya está Está aburrido el pobre Hombre Estamos aquí todos muriendo Y el señor está Aburrido El señorito está aburrido A ver que tenemos Por la parte de atrás Tenemos Bueno si El rollito este del grill Tenemos la caseta Del perro Del perro totalmente Muerto Evidentemente Aquí no No podemos encontrar Nada Y vamos a ver Que podemos Esperar De aquí Oye Estas no serán Las casas Que desvalijé Con Mayorcita Hostia Bueno se parece Es como el mismo Aquí Rollo vecindario Y tal Hola Buen hombre Ahí está Lo de Hacerlo así Como medio sordo Es lo que hace Que suene Como Como un poco mal El tema Corbata con clip Vale guay Vamos a desvalijar La casa del frente Que era más bonita Que la mía Venga coño Ábreme ahí la ventana Pasamos a través Y perfecto Vamos a ver Que me esconde la casa Papel higiénico Papel higiénico Que más Un montón de papel higiénico Esta casa tiene Eso nada más Papel higiénico Que hostias Pero tío En serio me estás jodiendo Toda la casa tiene Esto es un meme O que pasa Toda la casa Tiene papel higiénico Parece La histeria esta Del COVID 28 de papel higiénico En el En la nevera También O sea Pero la casa Es un almacén De papel higiénico Madre mía Voy a subir Espero que no haya Más papel higiénico Ahí Espera Que es esto Que hay aquí Y más papel higiénico Pero que puta locura Todo tiene papel higiénico Voy a ver el piso de arriba Espero que no tenga papel higiénico Vamos a ver Que hay aquí Bien Bien Lo es Comentaban Creo que es easter egg Esto es como el típico capullo Que llena la La casa de papel higiénico Antes del apocalipsis Vale Si 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 Dime que Dime que no tienes Más papel higiénico Por favor Dime que hay otra cosa aquí Dime que Yo que sé Hay una puta escopeta Premio para mi paciencia O algo Joder Más de papel higiénico Tío Toda la puta casa Papel higiénico Papel higiénico Madre mía La casa del Del pajero Tío No me jodas Que es esto Una casa 100% Papel higiénico Me cago en la madre Que te parió Espera No Iba a mirar la nevera Pero ya he mirado Era todo Pelihiénico Venga Venía por mí No hay huevos No hay huevos Ahí estamos Ya están los dos muertos Venga Entonces Reloj de pulsera Con correa negra Espérate Lo he Lo he tirado En lugar de ponérmelo Que coño Vale Da igual Puta mierda No tiene nada especial Vale Nos vamos ¿Qué tenemos por aquí? Otra casa Vamos a ver ¿Qué hay? Bueno Tenemos un muerto Por aquí ¿Será alguno De los muertos Que había dejado Laura Lepanto? Hostia Hay algunas casas Aquí abiertas Sí, sí, sí Es la misma zona Miré moviendo Y a lo mejor Me hago con alguna De estas casas Es que la casa De donde vengo Tenía muchísimo alimento Pero igualmente Estaba enlatado No tengo abrelatas Y tampoco tenía Nada más por ahí Hostia Tres zombies No, 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 no A ver Quiero salir de aquí Quiero puto Salir de aquí Bueno En las cabañas Estas Hostias Hay no sé cuántos Tío Salta Salta Vamos por dentro Oh, no me jodas Tronco A tu casa Vale Correcto Reloj de pulsera Ahí lo tenemos Corbata Gafas Nada Déjalo Y aquí Espérate Tenemos O sea, esta casa No la he visitado yo O si la había visitado Y había zombies fuera Toma Toma, hostia Para que vuelvas Ahí está Te lo he explicado Siguiente Esta no era la casa Del papel higiénico Era otra Papil higiénico Me estás jodiendo Hasta en la puta lavadora Vete a tomar por culo Sí Es esta Es esta Esta es la que habíamos visitado Pero tenía dos zombies más En la parte de arriba Vámonos Nos vamos Vamos Rufus Hola amigo Toma, hostia Pa Que vuelvas Y no me das nada No me sorprende Vale Entramos por la zona de lavandería Que tenemos por aquí Tazas de mierda Espérate Eh, 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 eh Había algo por aquí Había algo por aquí Ah, ya está Mantequilla Uvas Lechuga Bueno, yo que sé Me llevo todo esto Ajá Trapos Varios Espera Eh, había visto algo Rollo esponja o tal ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué tenemos? Eh, tabla de plástico para cortar Sartén Otra sartén A ver Ya, ya tengo una sartén Ya está bien, eh Ahora dame algo un poco superior a eso Vale Tabla Sartén Mucha sartén veo yo por aquí Un puto piano entero Pues por qué no Paso de las cosas superfluas Voy a intentar ir fulla por esa supervivencia Vale, escaleras Subimos ¿Qué me escondes? Ajá Pantalones Camiseta de tirantes Bueno Camiseta de tirantes En honor al pasado de Mayor Cete ¿Por qué no? Y espérate Pasado y presente Porque puede que vuelva por ellas What the fuck? Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Ven aquí Ven aquí Hijo de la gran puta Come Come tabla Come puta sartén Mamón de mierda Mochila Mochila de excursión grande Señoras y señores Ojo Mochila de excursión grande Ojo Mira que buena Mira que buena Que buena Que buena Si señor Esta vez si me he asustado Comentaba por Ponte el reloj El reloj ya le tengo No lo ves Me sale aquí El asunto Bien Reloj despertador Madre mía Para qué quieres ¿Para qué quieres eso ahora? Revista Somníferos Bueno Primero los auxilios Algo es algo Camiseta Pantalón de traje Pues eso Mochila chaval Mochila de la buena Mochila de la buena Esto es genial Esta es muy muy buena Ahora me puedo ir por ahí De Trotamundos Ahí estamos Vámonos de aquí Ya hemos desvalijado Esta casa Vamos con nuestra Con nuestra sartén No todas las casas Tienen un rifle Pero todas las casas Tienen un Una sartén Vete a tomar por culo Ya hombre Joder Me has mordido Hija de la gran puta Pero muérete No Ya estamos Vale Eh Fuck Pues nada Eh Hazte una venda O pillate una venda Si es que tengo Vale Correcto Entonces Vamos a ver A dónde nos lleva esto ¡Hostias! ¿Qué es eso? Cortman Medical Esto parece una especie De Sí De De centro médico ¿No? Hostias Buena esa Pero está rodeado De De zombies Tío No sé si entrar así En silencio Y toda la mierda Venga Venga Ábremelo No seas perro Eso es Pasamos Vale Caja de clips Lápiz Bolígrafo Hoja de papel Cuidado No sea Que vaya a haber Algún zombie Por aquí Mamá Tengo miedo Vale Aguja de sutura Primeros auxilios Sí, bueno ¿Y qué hago yo con esto? Me lo puedo llevar Pero Porta agujas de sutura Pinzas Que sé Gorro médico Analgésicos Esto es importante Antidepresivos Desinfectante Vendas Vale Esto está Está potente Esto no lo es todo Pero está muy bien Vale Bolas de algodón Antidepresivos Analgésicos Ya va a ser De esta mierda Tiritas Toallitas De alcohol Hostia Me estoy llenando Todo con esta mierda Tranquilizantes Todas las putas Drogas posibles Aquí Venga Analgésicos Venden analgésicos Tengo hambre ahora ¿No? Parece Pues venga Lechuga fresco Para adentro Estoy perdiendo capacidad Aquí con el tema Del peso y tal ¿Qué más? Uvas Fresco Venga Para adentro Dolor Leve Sientes un ligero dolor Eso no pasa nada Tío Precisamente pillamos Un analgésico Nos lo Tomamos Unas píldoras Y ya está ¿Vale? Con esto en teoría Se nos debería de pasar ¿Qué tal vamos? Va bien tío No me jodas No me llores por eso Vale ¿Qué más? En principio Por aquí Parece que bien Échate un trago Bebe un poco Nos vamos Tendría que haber escaleras ¿No? Por aquí Cuidado No sé que hay algún zombie Vale Aparentemente no hay nada Está la casa aquí Del doctor Echemos un vistazo Bandeja Para hornear Taza de té Atún Enlatado Carne enlatada Comida de perro Maíz Tal No sé qué Carne enlatada Voy a pillar por lo menos No demasiado Pero bueno Algo me voy a Sacar de aquí Vale En principio estamos bien Pero no sé por qué Tengo menos capacidad Para llevar peso Ahora que antes Revista de crucigramas Pasos Sudopollas ¿Qué más había por aquí? Ropero Por aquí ¿O qué? Un armario No sé Ahora mismo no veo Nada más de valor Ya bastante Con los 300.000 Putos analgésicos Que hemos pillado What the fuck Hijo de puta Hijo de puta Joder En el puto baño Colega Hijo de la gran Puta Joder Vas a cagar Come pala Mamón de mierda Allí está Joder No gano para infartos No gano para infartos Ya tienes las rodillas deshechas De tanto ir en cuclillas Ah es eso Puede ser Puede ser Puede ser Tiene sentido Tiene sentido Desatascador Base de maquillaje Vendas Vendas Ya está Vámonos Vale O sea que ir de cuclillas Jode la cantidad De peso Que puedes llevar Pues vámonos De momento Andando Que tampoco es correr Y ahora es que no sé A dónde irme Porque De momento Con el tema De la mochila Me gustaría ser mochilero Vale ¿Qué tal por aquí? Vamos a Cerrar las persiones O correr las cortinas Vale Y a ver qué más hay por aquí Venga Paquete de arvejas Partidas Paquete de alubias rojas Macarrones con queso Macarrones con queso Me lo llevo Solo porque me cae bien Joder El baño he hecho Mierdísima Bueno Te vas a lavar a ti mismo Límpiate un poquito Luego vas a beber A ver qué tal ¿Qué decían por aquí? Me llegué a marear del susto Comentaba uno En cualquier momento Mayor termina con un infarto Lo bueno es que estoy en vivo Como para que lleguéis Llaméis a la A la policía Bueno a la policía Porque algunos acordaron El nombre de la policía Pero a una ambulancia O algo Aquí había escaleras O este piso Es un rollo así Canijo Tiene pinta ¿no? Pues nada Vámonos Y esto He hecho mierda Me imagino ¿Qué? Investigar Mecánica Vehículo A tu casa Y aún así No puedo Entrar en el vehículo ¿No? Bueno Yo que sé Ahí te quedas Vámonos ¿Qué hay por aquí? Una casa Hecha Absoluta mierda Aquí no habrá nada ¿No? ¿Qué va a haber? Esto está fatal Tío Esto está fatal Esto Si lo mismo Me cojo algo De estar aquí Vámonos ¡Hostias! Hay una buena congregación Ahí Vamos a intentar ir Tranquilo Tranquilo No No Ay madre mía Ya la has cagado Ya la has ¡Madre! Corre 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 No mires atrás No mires atrás Madre mía Chaval Lo que se venía por ahí Lo que se venía por ahí Hoy va Hoy va Vámonos Vámonos Corre Y no mires atrás ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver Joder Tenemos más ricos zombies Voy a tirar por arriba A ver qué tal Joder Joder Son los testigos de Jehová Sí, sí, sí Cuidadito Cuidadito Una congregación de fieles De la remocracia Eh Fuck Una casa para vender Entonces no estará llena de gente ¿No? De hecho lo malo es que tampoco Habrá necesariamente Nada A ver si puedo entrar Esta casa está vacía Voy a intentar entrar A ver si hay algo Por lo que sea Está vacío Está Hostias Hijo de Entra, entra Cabrón Entra Madre mía Hijo de puta El zombie de los huevos Aquí había Una caja Está totalmente vacío Parte de arriba Efectivamente La lógica Me ha dado a entender bien Lo que pasaba aquí Aquí no evidentemente nada O sea Si pone Que estaba a la venta Desde fuera Pues ¿Qué vamos a esperar? Está vacío Abrimos Y pasamos ¡Hostias! Hijo de puta Se me ha ido el botón A la mierda Cabrón Cabrón de los cojones Muere cerdo Yo no tengo palabras Se me ha saltado Del susto Un puto botón Del teclado Una tecla A la mierda Hijo de puta Mamón de mierda Billetera Joder Justo cuando estaba abriendo Me cago Me cago En tu puta Madre Vámonos Ven aquí Te arreglo en la cara Toma Un poco más Tienes un poco más Te lo explico Se lo vamos a explicar Un poco Parece que me falta Fuerza aquí o algo Chuparla Chuparla Mamón Toma Hostia Te reviento Payaso Joder Qué sangriento Ya está Ya se murió Ya se murió Ya está Ya pasó Ahora tenemos que beber Tenemos que beber ¿Qué tengo yo de bebida? ¿Tengo bebida tan siquiera? Si no allá en una morada Y ya está Para comer Es que no tenemos Abrelatas ¿Verdad? Joder Qué mierda Vámonos Tengo un montón de cosas Tengo un montón de recursos médicos Pero ya está Para de contar Veamos Esta casa La abro la primera Ah pues no Tenía pinta De ser bastante amigable No Ahí Eso es Hostias Hijo de la gran puta Hostias Estoy hecho una mierda Estoy con Con sobrepeso Me cago en la puta Y son a las sirenas No 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 Tío No Este no era el plan Este no era el plan Este no era el plan Pero ¿Por qué? ¿Por qué andas? ¿Por qué andas? ¿Por qué andas? ¿Por qué andas tío? ¿Por qué andas? No me vengas con mierdas ¿Por qué andas? Ay la verga Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no 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 Ojo 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 The fuck The fuck Corre 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 Para una vez que tenemos una mochila Y me salta la puta alarma de mierda No puede ser ¿Quién cojones en Estados Unidos tiene alarma? Me cago en su No 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 Te lo explico Te lo explico Te lo explico Te lo explico Quita cabrón de mierda Quita cabrón de mierda Ay Dios Corre Corre Ay la madre Corre Pero ¿Por qué vas andando? ¿Por qué vas a...? No puedes correr ¿Por qué no puedes correr? No Es que ahora estoy sangrando Te jodes Haber corrido antes Mamón de mierda No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Maldita sea Con las alarmitas de mierda Es que no puede ser Tronco No puede ser Si en Estados Unidos Son famosos por dejar los coches abiertos Y las casas abiertas Me vas a venir con mierdas ahora No 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 Es que estoy achutado Estoy achutado Tonto de la polla Joder Hostias Hostias Mátalo 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 Coño No Pero bueno Pero es que todo el mundo me pega un mordisco Qué hostias Venga 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 Pégale Venga Coño Con un poco más de ganas Joder Con un poco más de ganas Cago en la puta No 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 Muérete Cabrón De mierda Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío No 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 Rufus Rufus No El zombi mochilero El zombi mochilero Tío No No supiste usar la mochila Ni puta idea Qué pasa No podía Yo pensaba que me aumentaba la carga No sé qué mierdas Tío Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Joder Tronco Puto matao de los cojones Puto matao de los cojones Dios Ay Vete a tomar por el culo Vete a tomar por el culo Venga Joder Vamos a por Menorcita Es el turno de menorcita ¿Qué es una? Carpintera Obrera Agente de policía Destreza puntería La puntería sin armas No me va a dar una mierda Leñadora Es una leñadora Y medio lesbica Todo Camiseta cuadros Bien Voy a ponerle Joder ¿Cómo le pongo? A ver A ver A ver Déjame ver Demonio de la velocidad Si eso fuera Ir más rápido Corriendo Cabrón A lo mejor me servía de algo Sigiloso Hace menos ruido Cuando se mueve Hostias No sé O sea ¿Te imaginas salir en una casa Y que tenga Yo que sé Una ametralladora Luego Esto es Estados Unidos Para lo que interesa ¿Vale? Porque Estados Unidos Está a petar de armas O sea Hay tiroteos escolares Por todos lados Pero tú Vas en este puto juego No hay un arma En ninguna casa A lo mejor Encuentras dos zombies policías Y uno de los dos Lleva una pistola cutre Como mucho ¿No? Robusto Mayor peso transportable Venga Ahí vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Peleón Ahí está Me ha salido peleón A la chica Hostia Menos seis y menos seis Me cago en la puta Oye ¿Y si me pongo como desempleado? Hostia Si soy desempleado Puedo meterme más puntos Y tener que ponerme así Tantas cosas Vale Pues es una desempleada ¿Vale? Ya sabéis Si eres un desempleado Puede ser un peleón Y un robusto Totalmente gratis Es como el típico Que no tiene nada que hacer Y se va al gimnasio ¿No? Pues igual Es esa la lógica Menos cuatro Me tengo que poner algo así Mira Desafortunada Ya está Tomar por culo ¿Dónde está el desafortunado? O mala suerte ¿Cómo se llame? Fuera de forma No Propenso a enfermar No Desafortunado Ahí está Me parece lo más barato Lo más En plan Menos problemático ¿No? Vale Vamos a ponernos Una chica ¿Vale? Y esta es María Menorcita El único nombre canon Es el de Laura ¿Eh? Advierto Pero bueno María Menorcita Bien Correcto 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 Vamos a Vamos a ponerte rubia Las hermanas se tiñen Por cierto Y luego ya Trenzas largas Bueno Me es igual Quítate esos calcetines ¿No? Por favor Mejor Vámonos Quinto personaje Quinto personaje Es horrible Es horrible Tronco Es horrible Pero bien Aquí tenemos nuestra casita Aquí tenemos a nuestra Chica Menorcita Lima Fresco Vamos a ver Dame un Mira un abrelatas Mira está bien Por lo menos eso Ok Y ahora Hostia No tengo nada No tengo nada Con lo que pelear Y tengo un zombie Justo afuera Hostias Pues nada Menorcita Se enfrenta justo A base de maquillaje Venga ¿Y para qué me vale eso? Hostia Corre 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 Pégale Ahí está Venga A tomar por culo A tu casa ¿Y ahora qué me das? Calcetines tal Oh Dios mío Es que Joder Cargar el cadáver Hay que joderse No he empezado No tengo nada Y ya me salta un zombie Aquí Venga Muérete Tendré que cambiar de casa Porque si no Lo que voy a tener que hacer Es Arreglar el cristal Y no No parece Como lo más fácil Vale Entonces Aquí estamos Siguiente paso O sea Tengo 15 para cargar En principio Es una chica fuerte Desocupada Pero fuerte Ábrete Malita sea Venga Vámonos ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Lápiz Guía Periódico Revista Abrelatas Que ya tengo Sartén Sartén De grill La misma Que tenía Rufus Hostia Comida 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 Espérate Pero ¿Comida dónde? A ver Que lo vea yo ¿Qué me daba? Ah La pequeña neverita ¿Cómo era? Aquí Aquí Esto es Todo esto para adentro Comida de perro Bueno No es lo mejor del mundo Pero cóctel de frutas Venga Vámonos guisantes Enlatados Todo enlatado Tengo un abrelatas Así que todo perfecto Voy a meter todo Es bastante peso Pero bueno Con esto ya puedo sobrevivir Por ahí Vamos a meternos La La sartén La vamos a Acoplar Venga Ya está Y aquí tenemos algo más Analgésicos Vale Oye ¿Esta casa tiene baño? Sí, ¿no? Este Venga Echa un trago Bebe Correcto Hay casas pequeñas Por aquí Bueno Puedo intentarlo Con esta Hostias Ven aquí Cerdo Hijo de puta No tengo casi Peso gastado Y esta chica Es fuerte Venga Tírala al suelo Un poco salvaje Todo al final Pero bueno Este tiene un cuchillo Chuparla Se lo hemos explicado Pero bien Tijeras Eran unas tijeras de mierda Lo que tenías ahí Espérate Y ahora ¿Y ahora por qué Cojones? ¿Hay un zombie más aquí o qué? Paso 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 O es que esta casa No la había abierto Ah Creo que no Es un problema Entrar por aquí Puedo clavarme cristales Paso Este coche parece Que no está tan mal ¿No? Pero no tengo las llaves ¿No? Mecánica del vehículo Vamos a ver No, no está tan mal Pero no tengo las llaves Y creo que no puedo hacer un puente Hola mayor Ya tres meses en este gran canal Y por muchos más Un saludo desde Almería Crack Bienvenido David Almería Un saludo a todo ese sur de España Y bienvenidos a esta serie Si es que llega a serie De Project Zomboid Voy a ver qué hay en esta nevera Mostaza Joder Dame algo mejor Coño Muy bien, muy bien, muy bien Gracias por esas suscripciones Chicos Vamos a por más Voy a traer los cositas guapas Empezando por esto Está divertido Está muy divertido Hay que decirlo Pero también es un infarto De puto juego ¡Oh! ¡Hijo de puta! Santa verga ¿Qué tenías? No tienes nada Eres un maleducado Entras aquí Y encima Ni regalito Ni nada ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! A ver Estamos bien ¿No? En principio Échate otro Traguito de agua ¡Joder! ¡Qué poco saludable! A ver qué pasará Cuando me meta En el Seven Days to Die Verás ¿Te dio un infarto mayor? Otro Otro Me cago en la puta Nada más antes Lo digo Antes me pasa Espérate Yo creo que voy a intentar Marcharme No tiene ventana ¿Qué puto zuro es este? Joder ¿Cómo coño salgo yo de aquí? Vámonos 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 ¡Hostias! ¡Hijo de...! Esto es acoso No, 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 no No, no Censurado Muérete, ¿no? Que no se muere Hijo de puta ¡Oh, no! ¡Joder! Puta madre Ay, Dios mío Y viene Y viene Y el hijo de puta viene ¡Oh, no! Tío, no No, 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 no No, no Oh, oh, mierda Oh, mierda ¿Por qué venís por aquí? ¡Si estoy agachado! Estoy... ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¡No, mira! Paso de estar agachado Ya he a tomar por culo Se me vas a estar persiguiendo Por lo menos voy a correr ¡Que os follen! Ya está Joder No tiene una mierda Vámonos, vámonos, vámonos Hola amigo ¿Llevas algo? Nada, eres un puto pobre Vámonos Llevarme por lo menos un iPhone No hago nada Una pistola Una escopeta Un helicóptero en el bolsillo Eso sí, te lo perdono Hostias tío, qué mal Corre Me vale mal que esta chica es atlética Es una nini desocupada Pero que ha pasado por gimnasio por lo menos Esas clases de zumba Parece que están demostrando su utilidad Bien, corriendo, corriendo Hostias, no No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es un puto concierto? ¿Qué pasa? Madre mía No, 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 no Oh, joder Eh, qué cojones es eso Oye, esto pinta interesante ¿Es un hotel? ¿Es un club? ¿Qué es esto? Vamos a ver Ojo, eh No, no, no Es un mall Es un mall, tío Tiene de todo Hostia Covenumart Hostia, me viene Me viene perfecto Otra cosa es que haya zombies dentro ¿No? Pero eso Ah, bien, bien, bien ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver Gaseosa Hostia Gaseosa Acabo de entrar al chino Barra de... Hostia, qué genial Patatas fritas de bolsa Venga Está bien esto Botella de agua Qué bien Qué bien Qué bien Ya está, ya está Suficiente Ya, comida No nos preocupamos, tío Tenemos un huevo Abrir puerta Pero no puedo entrar, tío A ver Mayor esta mañana He hecho el logro de disparar 500k Con los Chukonu Me he tirado como una Una hora y media Para hacerlo Madre mía Qué logro tan coñazo ¿Y qué te daban? No, los logros de Age of Empires 3 Son bastante coñazo No te lo niego, eh Suerte, suerte, suerte Eh, a ver Creo que te daban como Avatares O... O demás Ya tengo muchos Avatares desbloqueados Y sobre todo Los que quiero, ¿no? Tengo un avatar De un gorrión ahora Bueno, no, me lo voy a cambiar De una piba Hostia, 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 hostia Pero mira Esto es como he dicho Age of Empires 3 Solo que no tienes Puto ejército, ¿vale? Madre mía Qué mierda de vida Eh... Mira, lo siento A tomar por culo El tema de agacharme Vamos corriendo Que para algo tengo piernas, macho Corre, corre, corre Corre, corre ¡Hostias! ¡Hostias! No pasa nada Solo son 30 ¿Vale? Solo son 30 No pasa nada Pasamos por aquí Corriendo Oye, ¿hacia dónde van? Hostia, es una buena mansión Por aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vacancy ¿Qué es esto? ¿Un hotel? Parece, ¿no? Sí, es un motel Vale, correcto No te vayas a morir Está asustada Son 100 y la madre, tío A ver si les dejo atrás Vale, gasolinera Hostia Es un logro brillante Es del Age of Empires 2 Definitive Edition Ah, del 2 También son un coñazo No te preocupes Pero bueno Bueno, me acuerdo que hubo una temporada Bueno, temporada Un mes en concreto Que Los logros de Age of Empires 3 Bueno, unos logros en concreto Te desbloqueaban La facción de Estados Unidos Por lo menos No, pero bueno Qué sé yo Luego tenías unas customizaciones También de apariencia Para las unidades En Age of Empires 2 Hostia, no paro de correr Me voy a quedar aquí Más solo que la 1 ¿Qué es esto? Es pifos Es un Es una hamburguesería Corre, corre, corre No mires atrás No mires atrás Hostias, qué mal Es que Ah Me vendría bien estar por aquí Pero Hostias ¿Cómo llego aquí? Sin que me pillen Es que es una zona Súper interesante Pero está petada de De retrasados mentales De estos Joder Voy a ver si puedo Irme al Kentucky Fried Chicken Por lo menos este de aquí Venga Ahí está Ahí está Por aquí parece que no hay tanta gente Venga, no me jodas Es que me siguen siguiendo todavía Pero bueno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ah, que hasta que no Los deje de ver No me van a dejar de perseguir Muy bien Madre mía No, es que me siguen Y me siguen Y me siguen Fuera ya, hombre Joder Hostias No, más no Por Dios Ah, joder Es que no paro de correr Todo el puto rato Húmedo Es el sudor, ¿no? Pues... Vas a tener que correr más Si te preocupa Estar más muerta Que sudrosa Vas a tener que correr más Tienes hambre, ¿no? ¿Tenemos tiempo para comer? No creo, ¿eh? Fuck Tío, si es que hay demasiados Está a petar Está a petar Tronco Y es que la carretera No se acaba Está llena de subnormalidades Mira que intento esquivarlo Aquí todo Aquí hay un coche Que parece estar bastante bien Hostias Espérate Vete, vete a la mierda Joder Bueno, aquí hay Una verja A lo mejor se quedan ahí atrapados Me siguen bastantes, ¿eh? Me siguen bastantes Voy a intentar correr agachado un rato Y a ver Veamos Barrita de granola Venga, rápido Cometela 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 y sal pitando ¿Vale? Joder Joder ¿Qué es esto? Más Genfak Anko No sé, tronco No sé qué coño es Lo que quiero es deshacerme de los zombies Nada más Que no haya nuevos a cada paso Estoy esprintando agachado Y estoy Espérate Estoy jodido Hostia Y no tengo con qué Hostia Espírate un analgésico Venga, rápido Come Tómate la píldora Ya está Rápido ¡Ay! Dios Sal corriendo Sal corriendo Sal corriendo Sal corriendo Sal corriendo Pío, ¿de qué? ¿De qué estás haciendo? The Age of Empires 1 Me queda solo el de matar una medusa Lo leí en una guía Y me pone que lo tengo que hacer En el editor de escenarios Lo hago pero no me salta Es el único que me queda Para completar The Age of Empires 1 Definitive Edition Es una medusa Pero es una medusa De tipo Mitológica Vamos Creo que No sé si es un aldeano Yo que es que oño sea Así en plan Rollo resquineado ¡Mierda, mierda, 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 mierda A la mierda, 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 a la mierda Si es que no puedes parar ¿Cómo te deshaces de la puta horda de zombies? ¿Cómo te deshaces de esa mierda? Es que en cada calle Hay más y más y más Vas de poco en poco Vas de poco en poco Ahí de casa en casa Y es que como tengas que correr una vez Ya la cagaste Escuchadme bien La siguiente vida va a ser épica Espera Ya tengo pensado el personaje Vamos a ver Comedor ligero ¿Qué le pongo? Fumador, no sé ¿Pacifista? No No va a ser pacifista Duro de oído Aprendiz lento ¿No hay algo que sea en plan gilipollas? Sobrepeso Bien fina En mala forma En mala forma son 10 puntos Mucha sed, hostia No sé Visible Pacifista Fumador Desordenado Yo que sé Venga Ya está Espera Tengo puntos restantes No tengo por qué ponerme nada malo Me pongo poco bueno Y ya está Socorrista Valiente Gimnasta Tiene que ser una de 4 Nutricionista Jugador de béisbol Bueno, era entrenador No, no Era árbitro No es una arma larga Vamos a ponerle Afortunado Yo que sé Algo así Adelante Bien Vamos a jugar Señoras y señores Con otro personaje más de mi elenco Personaje clave Mataquito Tócame el pito ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Veamos Es africano Así que le vamos a poner una cosa así Y Es hombre Barba no está No sé No le he visto la cara En la puta vida Así que Que se quede con Ninguna Y el pelo más básico Va a parecer un puto NPC El cabrón Ahí está Este Señoras y señores Es Espérate Se me ha quedado el nombre Mataquito Tócame El pito Ahí está Listo Ya tenemos a nuestro amigo el canario Como mi peón número uno De juego Ha muerto gente ¿Verdad? Comenta Heltri No sé Quizás Todos los personajes De mi diario Pero Pero bueno Recurrimos a Mataquito Porque puede ser una historia interesante No y porque además También si se muere Pues ya no No Realmente no voy a No voy a llorar No voy a tener pena Por Porque se muera Mataquito Así que Vamos allá ¿Qué tal? Por aquí ¿Qué tenemos? Cuchara Una muerte Extremadamente lenta ¿No? Sería con la cuchara Galletas saladas Chocolate Macarones con queso Paquete de alubias rojas Bueno Joder Mataquito Vaya mierda Que comida tienes en casa Veamos Polvo para hornear Harina Gaseosa Me viene bien Tengo alguna Pala Una mierda No Que va No tengo una mierda aquí A no ser Espérate Que va Que va Que va Manoplas para horno Te las voy a poner Porque vas a quedar precioso Con ellas puestas Haz pecaso Ahí está Póntelas Espera ¿Las puedo equipar? Pensaba que se podían equipar No Déjalo No sé Parece ser que no es como Un par de guantes Macho Espérate Aquí hay cajas ¿Qué hay en las cajas? Chatarra electrónica Linterna Bueno Si hay una linterna Aunque la linterna va a ser un canteo Pero en fin Estamos de noche ¿No? Ni de puta coña Bro Ni de puta coña Aunque seas mataquito Voy a hacer que esperes ¿Vale? No te lo mereces Te mereces una muerte rápida Y dolorosa Pero Bueno Decían por aquí Qué envidia de nombre Qué envidia de nombre Tú también quieres ser mataquito Tócame el pito Claro que sí ¿Qué más comentaban por aquí? Mayor ¿Cuánto queda de stream Para poner Previo o no? Puedes poner la predicción De si voy a morir o no Con este personaje Antes de cerrar stream Es lo que Lo que quedaría Decían por aquí Carpintero es muy buen rasgo Pilla el rasgo Para la próxima Bueno Espérate a ver Vamos a salir Creo que ya es de mañana ¿No? Ya es de día Ok Sí Vale Correcto Aquí hay obras ¿O qué hostias es esto? Se parece que hay obras Mataquito sale de su cueva Y espérate Que hay un buen coche Pero los coches ¿Cómo se cogen? Porque he visto varios coches Y es que no hay forma No sé si necesito alguna Aptitud o tal Sentarse en el suelo Investigar la zona Mecánica del suelo Cavar surco con las manos Romper ventana frontal izquierda No puedo meterme ¿No? Qué lástima Vale Busquemos aquí Estas cazas Bueno es que no sé Si tan siquiera son casas Yo no sé si son casas O camerinos O qué cojones es esto Bueno tenía baño ¿No? Es una casa Hostia Me he roto el Me he roto ¿Qué? No me jodas tronco Me he roto el codo Con el tema de romper La ventana esa de mierda Joder mataquito Que flojo eres cabrón Hostia A ver como coño Paso por aquí A ver si dentro Puedo Lavar o algo Venga Métete Pasa otra vez Espero que no haya Un zombie aquí Vale Correcto Algo de Mira camisa de leñador ¿Puedo cargarme la camisa de leñador? Rasgar tela Venga ya estamos Vamos a intentar curarnos con esto Detengamos la La hemorragia aquí Ay mataquito Mataquito Si es que de verdad Que poco cuidado tienes Por favor Bikini Te voy a poner un bikini Cabrón Te voy a poner un puto bikini Mira Así es Así es como vas por la vida Quítate la camiseta No la necesitas Este es Realmente el mejor Mataquito Que vais a ver Habéis visto nunca Esta es auténtica calidad de vida Mataquito está orgulloso De su auténtica Representación De calidad Si o no Vamos al baño Que hay por aquí Tranquilizantes No necesitas eso La verdad Hay mis secuelas del COVID Que bien Decían por aquí Cuando estés con Él Pondré predicción De si le dejas abandonado Mientras Los persiguen Los zombies Eso Sería una buena Eso me habría salvado antes Fíjate lo que te digo Vamos a beber un poco Voy a avisar a Mataquito Voy a avisarle Quiero que vea esto Quiero que lo vea Quiero que se deleite Con su personaje ¿Vale? Nargen lo está bendiciendo Es que no sé Por qué me entra La tostonta ahora Es como si tuviera que Librarme de algo Mucho tiempo comentando Ya está tarde Bien Ven Ven a ver El directo Tu vida Está En juego Vas a ver Hay alguna campaña En la que salga Una medusa O solo sale En el editor De escenarios Si alguien Me puede ayudar Se lo agradecería Busca en el editor De escenarios Te sería fácil O sea Busca en personajes O busca En unidades O sea Es que te tiene que salir Ahí por cojones Vale Mataquito Quedas avisado Espera un momento Voy a avisarle Incluso por Por whatsapp ¿Vale? Puede que esté cenando El tío Me la pela Mataquito Tienes que Venir a twitch A verle directo Tu vida Está en juego Literalmente Mataquito Tócame el pito Con tu Increíble Tanga Estás Precioso Estás precioso De verdad Tú no No te dejes Presionar Por las modas Gracias David Almería Por las suscripciones De regalo Seis enormes Suscripciones Que acaba de regalar Para vuestro Disfrute Y gozo Muchísimas gracias Regalazo Vamos a Continuar Con Esta acción Galletas Saladas Y nachos Vas a comer A base de Pura mierda Créeme Abrelatas Tengo abrelatas Por lo menos tienes abrelatas Vas a poder sobrevivir Mataquito Que bien Mi amigo del alma Y del corazón Te voy a hacer justicia Con esta partida Tengo hambre Tienes hambre Espérate Quítate el blindaje El blindaje No El vendaje Gracias Y retales de tela Ahí te pones otro Perfecto Precioso Mataquito Ahí está Ahí está Mataquito ¿Qué te parece tu personaje? ¿Qué te parece Tu creación realista? Te he puesto moreno Me imagino que seras moreno Vienes de África Bien Segundo Bikini Tu bikini ¿No? Como tienes playa Te he puesto bikini ¿Qué te parece? Explícamelo Dame Dame tus Opiniones Soy un producto De vuestra imaginación Mataquito es un producto De nuestra imaginación Él no existe Es nuestro poder mental El que le materializa En los comentarios ¿Vale? Dice Mataquito Y así es como me imaginas Eso Eso expresa tus deseos Tus deseos más profundos Son mis deseos más profundos De dejarte medio en pelotas En un apocalipsis zombie Tienes razón Tienes razón Dice por aquí ¿Cómo que de África? Es canario Es canario Así que es de África Ya está Él lo asume Y punto No hay otra Veamos Tienes Hambre, ¿no? Mataquito Pues mira Unos nachos para ti Estás también aburriéndote Oh, qué pena Mataquito Te estás aburriendo ¿Qué tal si te jodes? También A ver Mataquito Te digo una cosa Si te molesta Que te ponga el bikini Te puedo quitar el bikini también No hay problema No es un problema Ahora mismo Es una opción Perfectamente viable Te puedo dejar Sin bikini Tal cual Y con esos hermosos calcetines Mira que bien Pareces una furcia barata Dice Mataquito No, no Deja el bikini Estamos bien Vale Preciosa Ya está Palabras de Mataquito Dejamos el bikini Entonces Vamos a ver Vamos a ver Porque esa casa Ya la hemos desvalijado Ahora mismo Tienes un corte en el brazo Vas con tus elegantes calcetines En mitad de ningún puto sitio Y Creo Te he equipado con la sartén O todavía ni eso O ni eso Es que tampoco lo necesitas ¿Para qué? Eh Espera un momento ¿Qué acabo de darle tío? Aquí para quitármelo ¿Dónde está? ¿Categoría? No, no, no A ver ¡Ah! ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están las cosas de Mataquito? No puede ser Mataquito Te has quedado sin cosas No, en serio ¿Qué pasa esto? ¿Por categorías? ¿Qué cojones? A ver Eh, 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 eh ¿A qué le he dado? ¿Qué coño? A ver, a ver, a ver Categoría No, no, no Tipo, tipo, tipo Vale, puede ser Puede ser ¿A qué cojones le he dado, bro? ¿A qué cojones? ¡Ay! Ya está Se salvó Se salvó Correcto Correcto Soy un puto inútil Pero Lo asumimos Y ya está Y seguimos Bueno Continuando con tu historia, Mataquito Lo que vamos a hacer a continuación Es Vestido Con tu bikini Y tus calcetines Vas a rebuscar en la basura Es Es el lore Es el lore Asúmelo Tienes una bolsa de basura Pero Poco más Una pena Una pena Ha rebuscado bien en la basura Pero tampoco hay nada de valor Pasamos Vamos a ver Que por aquí Tenemos ¿Qué es esto? Esto es un Una tienda Romper ventana No te cortes el brazo otra vez Me cago en tu puta madre, Mataquito Eres más flojo que mi polla Cuando no está tiesa Vale, pasemos 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 Dime que no te cortas otra vez Tienes un zombie ahí Esperando Mataquito comenta Deja que sea feliz en su ignorancia Bastante tiene con no morirse Por romper una ventana Glorioso Ojo Y Ahí estamos Café Paquete de lentejas Muy mal, Mataquito Robando en una tienda Fatal Paquete de piruletas Perfecto para ti Regaliz negro Demasiado ya Cacahuetes Nachos Patatas fritas Vas a comer pura mierda Mataquito Vas a comer pura mierda Asúmelo La pinta que tiene Tronco Botella con agua Por lo menos te vienes Refrescado Vale Correcto Leche Quieres un buen trago de leche Mataquito Te gusta la leche Sobre todo si te la doy yo Te gusta que te den mi leche O lo dejamos ahí No Sin especificar Pala de jardinería Rastrillo Ojo Acabamos de encontrar Una máquina de destrucción masiva El rastrillo Sierra de jardín Otra de carac Vale Dolor leve Tío Mataquito De verdad Deja de llorar Ya por favor Analgésicos Tengo algo así No Tranquilizante Mira Ya está Tomar píldoras Ya está Ya está Mataquito dice Solo os diré una cosa Puede que mañana Mayor Z Y yo Hagamos cosas Cosas Warhammer Vale Me he tomado ahí unas mierdas Ya no deberías de quejarte Por el dolor Carga bastante pesada Tío Es que Cargas Cuatro bolsas De patatas De Lace Y te me cansas Vergüenza Vergüenza Te debería dar Vamos a Acoplar en la espalda Y ya está Y vamos a pegar Con el rastrillo Tiene que ser un buen arma En verdad Te has pillado un arma Aquí con esta mierda El nudista peligroso De Canarias Ataca de nuevo Cinco Cinco hostias Para matar a un zombie Qué mal Qué mal Veamos Tijeras Tal Pasando Pasando Mil pollas ¿Qué hay por aquí? Cinta americana Trampa para ratones Joder Trampa para ratones Qué tienda más mugrosa Correcto Correcto Pon el audio En el directo Espérate Vamos a ver A ver qué me dices Acabas de matar A un zombie En Acabas de matar Bien a un zombie En Con un rastrillo Mientras estabas vestido Con tus mejores galas Vamos a ver Qué nos va a decir Mataquito Que nos ilumine Algún consejo Para la partida Para entender mejor A su personaje Adelante Un momento Un momento Que estaba Estaba en mute Ahora Solo te quiero decir Que eres tontísimo ¿Vale? Eso para empezar Para empezar Y segundo ¿Vale? Estaba en directo Hace un rato Viendo como Pervertías Un personaje Con mi nombre Y con esa mierda Tuento Yo sé que tienes Deseos profundos De verme En bañador O en tanga ¿Vale? Pero no hace falta Es decir, eres un personaje En el juego de zombie Con mi nombre Y ese aspecto ¿Vale? ¿Vale? Estoy tranquilo Ya me vengaré Ya me vengaré Desgraciado Bueno Se ha escuchado ¿No? Ahí Ahí queda Básicamente Mataquito Lo que pasa Es que no quiere Reconocer que su personaje Está muy bien hecho Porque le da vergüenza Y Y nada Pues es lo que hay Es lo que hay A ver Romper ventana No te mueras Romper una ventana Por favor Quita los cristales Rotos Sí, por favor No sabía que tenías Esa opción La verdad Está bastante bien Mataquito El asesino Del bikini Ahí No me asustaste Se rompió el rastrillo Mal ¿Qué tiene ni a este pavo? Chaqueta Ensangrentada Tal No sé qué Jersey Cuello nube Vaya mierda Vaya mierda ¿Qué tal vas de salud? Mataquito Con los vendajes sucios Qué guarro Qué guarro Mataquito Qué guarro Con los vendajes sucios Por favor ¿Qué tal creo que es esto? Limpiate un poquito Que están viendo Cientos de personas Es que de verdad Quintar la venda Tenemos otro vendaje sucio ¿Por qué no sabes Entrar en una casa Y desvalijarla Sin Sin cortarte las manos? Vale Llevo seis horas Dándole seguidas Y hasta que no He tocado los asustes De loot No paraba de palmar Comentaba Soy Darry Ah Así que ahora juegas En modo trampas ¿Eh cabrón? Vaya 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 Vale Pues Fregona Mira ya está Ya está Vas a equiparte Una fregona Y Y sin más ¿Vale? Vas a equiparte Una buena fregona Equiparte primaria Eso es Eso es Espera un momento Me ha equipado de primaria Ahora vamos a Espera Es que No se puede utilizar Equiparte secundaria Poner el contenedor Puedo limpiar el suelo Con la fregona Por lo menos ¿Para qué coño Me vale la fregona? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué cosa más cutre es esta? Venga, fuera Pues no sé La pala La pala esta De jardinería Tendrás que Equipártela Así que acoplar Al cinturón Derecho Si es que tienes cinturón ¿Vale? Ahí está Matando con Con la palita De plantar cactus Mataquito El jardinero Peligroso Ha llegado Al barrio Vámonos A ver ¿Qué encontramos por aquí? Aparte de dos casetas De perro ¿Qué es esto? ¡Hostias! Pues Espérate Ahí con Sus mierdas Aquí tenemos Un jardín riquísimo Venga Acuchíllale Mataquito Vamos Poca broma Es como un cuchillo En verdad Acuchíllale Ahí Hostia Ahí le ha hecho Como Un rollo así Bastante De aniquilación Muy bien Vale Me toca recoger Las plantitas Hoy tenemos generador Aquí todo Qué bueno Venga Ábrelo Ábrelo Bueno No hay otra Habrá que reventarlo Rómpera Y ahora Quita los cristales rotos De poco en poco Mataquito Comenta Soy la sal Que alegra La vida De mayorcete Sobre todo Así vestido O sea Está claro Está claro Y con La pala de jardinería Ni te cuento Eh ¿Qué es esto? Dormir ¿Dónde quieres que duerma? Hijo de puta Conectar generador Wow Recoger generador No sé qué es peor Eh Pero está bueno Está bueno Está bueno Rastrillo Destornillador Inflador De neumáticos Todo muy Muy concreto ¿No? No sé Al final no parece nada Que realmente vaya A necesitar Vale Correcto Vámonos Vámonos átomos ¿Puedes abrir? La pregunta es ¿Puedes pasar Aunque puedas abrir? Vale Correcto ¿Qué por aquí? A ver la comida Dolor leve ¿Qué puto quejica eres? Mataquito De verdad Es que no puede ser Todo el rato ¡Ay! Mi brazo He tenido que romper Una ventana De un coche Y me he muerto Fatal Pero bien De momento aquí No parece que tengamos Que vamos a tener Ninguna especie de problema Era un pisito De nada Un nivel Tampoco Nada del otro mundo Y hemos matado Al presunto dueño ¡Hombre! Venga Tenemos un combate Épico Combate del año Mataquito En bikini Contra La jardinera Zombie Ahí ya está Bueno Mataquito Muy bien Muy bien Muy bien Así se hace Así se hace La próxima de premio Te coges las bragas ¿Vale? ¡Qué guapo estás Mataquito! ¡Qué guapo! ¡Hostias! A un Mataquito Tú puedes Tú puedes correr ¿Qué tal vamos de... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Venga, fuck! ¡Mataquito, corre! ¡Corre! Se zafa de robar casas ¡Hostias! Espérate Corre, corre, corre No pasa nada Estás como medio muerto Pero no pasa nada Ahí está Aquí tiene que hablar Algo por cojones Vamos al baño ¿Qué hace las veces de...? De sitio para medicinas Venga Dime que tienes algo aquí Coño No hay nada No hay nada Joder A ver ¿Qué tengo para curarte? Tela sucia Quita esta mierda ya Por favor Botella con agua Tienes hambre Joder Cómete unos nachos Estás medio muerto Mataquito Pero cómete unos nachos Seguro que te viene bien Un paquete Un paquete de piruletas Es un momento Para el paquete de piruletas Abre un paquete de piruletas Ahí está Tienes cinco piruletas A comer todo Ahora mismo Estás sangrando Te estás muriendo Y te vas a comer Cinco piruletas Porque te apetece Ya está No vamos a esquivar tus gustos Bien Dicho esto Camiseta Vamos a rasgar la tela Que tienes aquí Hecho mierda todo Vendaje sucio Quitar vendaje Quitar vendaje Vamos, vamos, vamos Ahí está Tenemos hemorragia Por este lado Retal es de tela Cuánto rasguño Qué mal Qué mal Qué mal Si es que así no se puede Este hombre Es de papel Es de papel Pero te han volado Las piruletas ¿No? Dilo Malestar Algo no va bien Algo no va bien Es que no va nada bien O sea Vamos a ver Estás Medio vendado La mitad de tu ropa Son vendajes Tu arma Es Una pala de jardinería O sea Cómo no va a ir mal Falda Hostias Una falda Espérate Una falda Tenemos Tu nueva indumentaria Hoy en día Hoy en día Ni las pibas Llevan falta ya Pero bueno Así Como un romano Como un romano Bisexual Vamos ahí Lo siguiente Un escudo De la legión Revista Cuaderno vacío Electricidad Periódico ¿Qué tenemos en la cocina? Vamos a ver Cuaderno Lápiz Radio Premium Salchicha De Bolonia Te gustan las salchichas Matakita Así que te la vas a coger Te vas a agarrar Esa Esa salchicha ¿Vale? Te gustan las salchichas Matakito What the fuck Hijo de la grandísima Puta Ha llegado El jardinero ejecutor Muy bien Hostias ¿Eh? Poca broma Te has ganado Unos sujetadores Tío Ya está Para ti Para ti Te has ganado Unos sujetadores Veamos Es como La historia de supervivencia Más rancia Que he visto en muchísimo tiempo No estamos hablando de alguien que Robe para sobrevivir No Avanza de casa en casa Y a ver como puede complementar Su equipo Especialmente muros Espérate Que te has comido solo una piruleta Vamos a por la segunda Tienes 5 piruletas Disfrutalas Por lo menos Claro Otra piruleta Que si no vas a tener hambre Ah ya estamos Genial Mayor Cúrate Que te mueres Al poco Lava las telas Espérate Que tal vamos de salud Estamos bien Estamos bien Falta una por Por cuidar Una herida Por Por limpiar Pero no pasa nada Vamos a llenar otra morada El trabajo favorito Ahí a Mataquito Robar casas Vale Vamos a ver De que disponemos Ah mira Tenía otro cacho de tela También para curarme aquí Vale Genial Daño moderado Ya está Ya está Ya está No pasa nada No pasa nada Calma Matapito Tú puedes Rodillo Sartén Ah Pillarme el rodillo Vale Bandeja para muffins ¿Quieres ponerte a hacer muffins? Mataquito Espagueti Boloñesa Venga Ahí está Vale Genial Eh ¿Qué hay en el chuleta de cordero? Ah pero está cruda Está cruda Así que paso Tengo una linterna en la otra Eh Ojo Podría Llamar más la atención de los zombies Échate un trago Espérate ¿Tenemos un zombie aquí o qué? A ver Aquí tenemos un zombie Cuidado 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 Ahí está Ya la palmó El jefazo Me pillo A la llave de la casa Muy bien Eh De momento No necesitas dormir ¿No? Aquí tenemos Más otra zona Con una almohada Calcetines Auriculares de botón Pantalón de chándal Lo dejamos así Manda huevos A este paso Acabará siendo el personaje Todavía que más tiempo sobreviva Ya verás Con la puta coña Con la puta coña Va a ser el personaje Que sobreviva al episodio Hostia Espérate Corre 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 What the fuck Corre por aquí Venga No mires atrás Necesitamos una casa Que utilizar de base Curarnos Estar ahí un tiempo Yo creo Joder Aquí hay mucho zombie Venga Por este lado Voy a intentar Hostias Hostias Pero si esto está Petar De zombies Vámonos 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 Correcto Hostias Otra fiesta Tronco En una casa De mierda Prefiero que me vean Dos zombies A que me vean Ocho Evidentemente Corre 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 Joder Pero si es que esto Está hasta arriba De zombies Y encima Me están viendo Joder Para que intento ir agachado Si es que me están viendo Igualmente A ver Corre 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 Pírate de ahí Pírate de ahí Al otro lado No estás pudiendo correr Mataquito Muy mal Muy mal Espérate Volvemos a agacharnos Un poco Me ve Me ve Me ve Por cojones Me ve Corre 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 Puedo acuchillarles Y cargarmelos Ostias No Ya empezamos Con la mierda esta Ya empezamos Con la mierda esta De correr sin parar Ahm Que mal Ostias Es que claro Tampoco puedes Coger y decir Bueno Me he metido En un edificio Porque cuesta tiempo Meterse en un edificio Y luego Atranco las puertas Tampoco Vale No sé si ahora Está un poco mejor El El matapito Está sonoliento Tienes sueño Has estado tiempo En activo La verdad es que sí Ostias Pues mira Me sigues tú Pero que me sigan Todos los demás Una pala Aquí ha muerto alguien Creo que fue Rufus Es el punto Es el punto de muerte De Rufus Ahora Ahora de No Que coño De Menorcita No me acuerdo La han palmado Demasiados Corre 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 De momento Bien ¿No? O sea Aquí parece que no hay Tanta peña Ostias Si me están siguiendo Tío Si me están siguiendo Al matapito Corre 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 Ay Verga Se va a morir Del sueño Está muy asustado Precisión reducida Que mal Si puedo Llevar A matapito Una casa Solo eso Y Salvarle la vida Será con él Con quien Empecemos El siguiente episodio Si no pues Tiene que hacer al papa O vete tú a saber a quién Ostias Corre 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 Si es que Pero porque hay zombies En la puta autopista Joder Van dando Esta Esta está la polla Matapito Ya de correr Tiene el malestar Menos mal Que por lo menos No tiene sobrepeso Con lo que lleva De carga Que si no ya Lo que faltaba Voy a intentar Ir por este camino A ver hasta donde Cojones me lleva Si me lleva Una choza mugrosa Me da igual Ahí me quedo Te juro Que ahí me quedo A ver si los dejo Atrás de una puñetera vez Aquí a través Del Del paso Del bosque Puede ser Que los esté dejando Atrás También es posible Que me esté perdiendo Yo pero Corre 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 Es que no está corriendo Ya está Cansado No lo siguiente Se va a caer dormido Va a morir Por falta de sueño Vaya rabe Mantaquito Impresionante Noche sin dormir Espérate Tenemos un zombie Por ahí Vamos a cruzar El bosque Así tal cual Mierda Yo no sé Si esto va a hacer Que suene más ruido Vale Voy a intentar Pasar a través De todo esto A ver Verme No me verían Si el bosque Parece un buen sitio Donde perder a los zombies Vale Ahí estamos Con la pala La fiel pala De mataquito Vámonos por la derecha A ver si conseguimos Salvarle el culo Si no Si no lo guardo En mitad del bosque Y a tomar por culo También ¡Hostias! Ahí está Gorra de béisbol Ok Vale Vamos a ir bajando Por aquí Vale Glorioso Vamos Ahí con ese sujetador Que se note Ay Dios Pero ¿A dónde voy? Si es que es pura calle Esto Deja de Alacharte No tiene sentido Venga Sprintame un poco Bienvenidos a los nuevos Ya sabéis que me tenéis Como Mayor Z En Twitch Y aquí seguiremos Con más Zomboid Total War Warhammer 3 Age of Empires Sims 4 Un poquito de todo Un poquito de Battlefront tal vez Próximamente Ya veremos Buah tío Es que Joder Estoy viendo un montón Un montón de zombies Al otro lado de los árboles Y estoy a ver si encuentro Alguna choza Donde no me vayan a matar Fuck Enorme fuck Corriendo a través del bosque O sea tú fíjate Ha empezado siendo Un ciudadano de bien Ha acabado Desvalijando casas Y ahora Su futuro Es vivir En la naturaleza Como un puto macaco Mataquito fiel A sus orígenes Si me gusta Si nos gusta a todos Somos fans Somos fans Mírale Que Borderline Mugroso Que se ha quedado Voy a ver Los comentarios Un momento Si lo han mordido Desnudo Y no te han matado O dado el mordido Es imposible Que muera Que Da igual Está bien Está bien Este hombre está bien No sufras por eso Bueno Por los ventajos Sucios Vale Así que Realmente está un poco mal Con tela Voy a intentar curarme Vamos a quitar el vendaje Jonima Gracias por la sub Muchas gracias Bienvenido Ahí con ese Prime Sabéis que si tenéis Amazon Prime Podéis suscribiros Totalmente gratis Al canal Es una buena ayuda Gracias por el regalo Nos quitamos Vamos a cambiarnos la tela Es que está sucia Está mal Venga Quítate esto A ver que tal Joder Es que tengo la hemorragia Ahí Puedo cargarme Hostia Puta hemorragia De mierda Puedo cargarme Alguna tela El bikini Puedo cargármelo A ver La falda Voy a rasgar la tela Lo siento Amataquito Te vas a quedar Sin tu Hermosa falda Pero es que Tenemos que curarte Un poco Si no Te vas a la verga Vale Tienes mucho sueño Y estás hasta la polla Creo que tenemos Tombie Vaya por Dios Otra herida Joder Mataquito No ganas para heridas A ver que tenía este mamón Tenía un abrecartas Otra pala de jardinería No me jodas Vamos a pillar la camiseta Ah no Es que está ensangrentada Entonces no vale Retales de tera Venga Joder ¿Cuántos cortes llevas? Está en la puta basura Este hombre Estamos en mitad De la carretera Esto No sé Espera Es que se me ha roto Se me ha roto La mierda esta Vale Se me ha puto roto La pala creo Dios mío Cuántas patadas Necesita para matarlo Pero qué bestia Esto es como American History X Pero lo bestia Que no se muere Mataquito está tan jodido Tiene tan poca fuerza Quien necesita Toda la puta vida Para cargárselo Vale Una pregunta ¿Cómo coño se guarda La partida? ¿O no hace falta guardar? O sea Te vas y ya A tomar por culo Porque yo la guardaría aquí Es un momento genial En mitad de la puta carretera Perdido en el monte Vestido con un bikini Cuatro tiritas Vendajes a mansalva Y acabando de matar A un zombie A base de 20 patadas Ojo Sigue vivo Sí, sí Sigue vivo No hace falta Se guarda solo Vale Genial Genial Dormir en el suelo Dormir en el suelo Chaval Vas a dormir en el suelo Y ahí te vamos a dejar No ¿Qué cojones? Le ha pillado un zombie aquí ¿Qué cojones? Pero bueno Es lo malo Dormir en la intemperie ¿No? En mitad de la carretera Mataquito sobrevive Madre mía Tienes los vendajes sucios Hostias Espera, espera Mato este y salgo Mato este y salgo No Cuidado Mataquito Por favor Madre mía Chaval Retales de tela Ponte una tela ahí Que si no No me aguantas Ni al guardado No Mataquito Mataquito Corre Corre Por Dios Ay Dios mío Solo quería dormir En mitad de la carretera En el lugar más seguro Del mundo Ay Dios Ay Dios Va a morir Madre mía Tiene Tiene cinco cortes Tío Tiene cinco cortes No Es la primera vez Que intento dormir Al aire libre Tío Qué puta locura Corre Corre Va con un bikini Con cinco vendajes Ensangrentado Corriendo por la calle Como si su vida Dependiera de ello Vale Ya está Y sigue teniendo sueño ¿No o qué? No ya no Manojo de nervios Está aterrorizado Vale Te vamos a dejar aquí En la En mitad del bosque Y ya está Ya está Ya está Salimos Salimos Ya está Entonces voy a decir Que si salgo Se guarda ¿No? Quítales la ropa Y vístete Es que necesito La ropa la necesito Sin sangre Para pillar Retales de tal Y curarme con eso Entonces sí ¿No? Lo podemos dejar aquí Solo salimos Y ya está El personaje está vivo El personaje está vivo Por ahora ¿Vale? Eso es lo que le faltaba La frase Está infectado Ya se muere ¿Cómo que se muere? ¿Dónde dice que está infectado? Está mordido ¿Pero infectado? ¿Dónde dice que está infectado? Voy a rasgar la tela Voy a ver que puedo Cambiarme aquí Voy a intentar Mejorarme la situación Porque está hecho Una puta mierda El pobre mataquito Retales de tela Venga Ahí está Tiene un par de ventajas Es bueno Ya puede Mira, mira Puede correr y todo Ya está Está bien Está bien Yo creo Daño moderado ¿Vale? Calor desagradable ¿Cómo vas a tener calor? Si estás en pelotas casi Me estás jodiendo Vale, ya está Entonces ya Ya lo podemos dejar aquí ¿No? Está salvo En mitad del bosque Ha dormido Mal Porque le han mordido Mientras dormía Pero Pero genial Mordido igual a It's morning time Cuando te atacan Te puede dar Laceración, rasguño O mordido Mordido Este último Es incurable Y mueres Pues Tío El mordido Me ha desaparecido En cuanto me he puesto Ventajes nuevos O sea No sé Si este muere Será dentro de un rato Sí, no Los brazos están Un poco mierder Necesito un poco más de ropa Pero bien Cuando el estado que tienes Es mordido Es 100% morir Porque te conviertes En un zombie Pero es que Que mi estado ya no lo pone Es que ya no lo pone Estoy vendado Y en principio ya está O sea Tienes sueño Tienes sueño Si no dejamos que se muera Para el principio Del siguiente episodio No sabréis si muere o no Ya está Después de 5 días El mordido está Bajo la venda Ahora no se ve Ahora no se ve Un zombie Mataquito en bikini Mataquito Mataquito Dice Mayor Estoy muerto Déjame morir en paz Te dejo ahí en el bosque Te dejo ahí en el bosque Ya está Cámbiate las telas sucias Por retales de tela Sí Cuando tenga Te aviso Hostia Están mal otra vez Bueno A ver Chicos De verdad Decidme Si lo dejo aquí Si me voy al menú La partida se continúa La próxima vez ¿O qué? ¿Cómo va esto? Nunca he cargado una partida Porque como he muerto En todas Pues Es lo que hay Si no veo la mordida No es legal Comentan Tal cual Tan cual Para mí no ha habido mordida ¿Qué mordida? ¿Qué mordida? Se guarda así Vale Genial Pues vamos a por ello Vamos a ¿Cómo se sale, tío? ¿Cómo se sale de aquí? Wait 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 Bueno Da igual Lo dejamos tal cual Hasta aquí Hasta aquí llega este primer episodio divertidísimo De Project Zomboid Se nos han muerto todos los personajes que tenemos Y Mataquito va Va camino Va camino A punta manera Yo creo que bien Yo creo que bien Puede morir pronto Y luego después de esto Pues a lo mejor me invento otros tantos personajes Puede que Mayor Cete reviva Es muy posible Y bueno Es que Mayor Cete no ha muerto No sé si lo sabéis Pero se curó el daño Y nada Y corrió Salió Salió libre del apocalipsis Lo que pasa es que se va a encontrar el nuevo con zombies Estoy seguro de ello Excelente Te quedó el directo Comenta Gracias por todo Eres de lo mejor Nunca cambies Eres un dios de Twitch Madre mía Te han faltado frases para dejarme más contento Ahora mismo Me ha subido todo legazo Muchas gracias por Los buenos comentarios Y ya volvemos con Más pronto Mañana Directo en Twitch Nos vemos Mayor Cete en Twitch Un saludo Y esto Va para Mayor Cete Gaming Nos vemos ¡Gracias!